Tardes a todos, todas. Les doy la bienvenida acá a la clase. Vamos a comenzar, como les mencionaba de inicio, con un pequeño repaso todavía de Ortega y Gasset y ya vamos arrancando con Kandinsky, con elementos biográficos e introductorios de este nuevo autor. Yo diría a lo mejor en términos muy sencillos, ¿no? ¿Qué es el arte a partir de Ortega y Gasset? Pues algo así como un objeto del mundo que genera experiencias estéticas, ¿no? humano, experiencias estéticas familiares, emotivas o experiencias estéticas puras, como las que abre el arte nuevo, ¿no? De uno u otro conjunto, si se quiere, de obras artísticas. Me parece que en Ortega y Gasset siempre se trata la idea de qué tipo de experiencia, si se quiere así, fenomenológica generan en el receptor, ¿no? Igual ahí la tradición con la que trabajamos con Ortega, pues era fenomenología. Entonces, bueno, esta definición del arte como objetos que despiertan experiencias estéticas, pues igual no sorprende y puede ser, de hecho, bastante fructífera. Con respecto a muerte del arte, en Ortega queda claro, o sea, no es que se agote la pintura, por ejemplo, la poesía y la música en sí misma, ¿no? O como arte como tal, sino que más bien alguna forma estilística, algún medio formal o técnico de crear arte, eso es lo que se agote, lo cual no cierra nunca el terreno para nuevas formas artísticas o nuevos ejercicios experimentales de creatividad, algo así como vital, de unisíaca, la niche. De parte de los artistas, como para con Ortega siempre esperar, ¿no? De la esfera del arte, algo nuevo precisamente para generar nuevas experiencias estéticas, ¿no? Yo en ese terreno, pues Ortega no es pesimista en torno a la muerte del arte, ¿no? Muere a lo mejor un tipo, un estilo artístico, pero en la misma medida surgen o pueden surgir otros, ¿no? En la medida que artistas y unisíacos se atrevan a crear, experimentar nuevas formas. De mi parte, hasta ahí Ortega, si hay alguna cuestión que quieran comentar, todavía abordar, pues adelante. De otro modo, de mi parte, pues ya comenzamos con la introducción a Kandinsky. Entonces, tal vez una primera idea, ¿cuál será, digamos, la metodología filosófica de Kandinsky, no? Teníamos un poco dialéctica en Hegel, en el joven Lukács y fenomenología en Ortega y Gasset. Como que qué tipo de marco epistemológico le vamos a poner a Kandinsky como para, a partir de ahí, precisamente entender su propia concepción artística. Definitivamente, sobre todo a Kandinsky, obviamente lo conocemos como artista, ¿no? El texto que vamos a examinar hoy sobre lo espiritual en el arte, sí, definitivamente tiene mucho terreno ahí como para reflexión ontológica, metafísica, antropológica. Pero siendo estrictos, pues no es un tratado, si se quiere así como que sistemático, ni siquiera ensayístico, ¿no? De filosofía, como es el caso en los autores que veamos anteriormente en el curso, ¿no? En ese sentido, sí, a lo mejor en el aspecto teórico, Kandinsky parece algo atípico. Y de hecho, si se dan cuenta ya de inicio en la lectura, en lo que tenemos que trabajar hoy, pues como que se ve mucho de componente místico, tal vez en términos más concretos teosófico, de parte de Kandinsky como para entrarle por ahí, como decir, bueno, no va a ser fenomenología, no va a ser metafísica ni dialéctica, ¿no? La manera de reflexión teorética de Kandinsky, en todo caso, así como que el programa filosófico más identificable al cual Kandinsky se suma sería esto, ¿no? Teosofía, que nos lleva hacia la figura de Rudolf Steiner. Un místico, precisamente, por ahí, de inicios del siglo XX, que inspira precisamente un movimiento, en este caso, si se quiere así como espiritual, obviamente cargado a lo místico, en Europa, lo cual llega a contagiar de alguna manera a Kandinsky, ¿no? Por eso la mención de Madame Latavsky, que era precisamente seguidora y continuadora de las ideas de este místico Rudolf Steiner. Entonces, bueno, ese sería el primer apunte, ¿no? Gran parte de la inspiración teorética de Kandinsky es de corte místico, ¿no? Y si quieren, así como que una figura más o menos fundacional de un programa místico, en términos concretos teosófico, pues el apunte está ahí directo, ¿no? Rudolf Steiner. Eso, por un lado, a nivel introductorio, ahora les voy a compartir una pequeña cita que encontré en un artículo reciente que justamente examina Kandinsky y relé, por así decirlo, el texto sobre lo espiritual en el arte de Kandinsky, como para decirnos, ¿no?, cómo se tomó el texto en su época, de dónde proviene, un poco a nivel, si se quiere, ideológico, y cómo, en mucho, tal vez estas ideas, pues resuenan en nuestra época, ¿no? Es decir, bueno, releer sobre lo espiritual en el arte en el siglo XXI, ¿a qué nos lleva? Entonces, bueno, cito ahí un artículo que me encontré, dice así. En nuestros días, muchos de sus escritos de Kandinsky son difíciles de leer, mucho más difíciles de interpretar, y suenan como palabrería ingeniosa, una suerte de proto-new age, pero su periodo fue el de la teosofía, y Madame Blatavsky, quienes fueron muy influenciales para Mondrian y para Kandinsky en su viaje hacia una pureza de formas no referenciales. Entonces, bueno, ahí está un apunte, ¿no? Como para decir, bueno, no es nada más así como que mero delirio de Brahe teórico de Kandinsky, todo lo que está escribiendo en este texto es sobre la relación de los colores con el alma, la necesidad de atender a lo espiritual y no solo a lo material. Es decir, sí, mucho de esto a lo mejor de unos actores suena medio New Age, así como que de ondas tipo, incluso Pachamama, no cosas así, pero de nuevo, o sea, la raíz teórica del texto nos lleva a esta teosofía, donde de alguna manera, pues sí se defendían justo ese tipo de ideas, ¿no? La unidad espiritual del alma humana con el mundo, ¿no? La música de las esferas como algo que subyace al mundo de la experiencia sensible, y a lo cual somos vedados por la conciencia, digamos, representacional moderna, modos de pensamiento muy racionalistas, etcétera, etcétera, que serán los que nos bloquearían el acceso, ¿no? Por así decirlo, a nivel de alma con esta unidad cósmica, ¿no? Bueno, sí, de todo eso a la fecha igual suena muy místico, pero de nuevo, ¿no? En el contexto de Kandinsky estas ideas andaban circulando y había gente que se las tomaba en serio. Claro, también no es de que sea siempre, ¿no? La recepción hacia los autores tan benévola. Esta me parece bastante equilibrada, ¿no? Igual de un autor contemporáneo que está tratando precisamente de contextualizar las ideas de Kandinsky en su terreno histórico, ¿no? Pero otras caracterizaciones que he encontrado para el mismo texto básicamente hablan de un waffle filosófico, ¿no? Que precisamente, a lo mejor si uno no tiene en cuenta este contexto ideológico histórico, pues concluyendo, bueno, acá hay nada más así como que palabrería ingeniosa y como que medio manejo de conceptos místicos de la unidad subyacente de todo lo existente, pero nada serio, ¿no? Por eso la caracterización de waffle filosófico como la otra mirada, ¿no? Que se ha lanzado a Kandinsky. Claro, nosotros de acá vamos a tener precisamente el enfoque hermenéutico más benévolo, ¿no? Vamos a tratar de entender precisamente a Kandinsky en su contexto histórico e ideológico y a partir de ahí, ¿no? Pues trazar una vía interpretativa. Bueno, eso por un lado. Otra cuestión que también con Kandinsky nunca fuera de discusión es la siguiente, ¿no? Kandinsky como un sinesteta, o sea, como alguien, digamos, que a nivel corporal, personal, pues precisamente es capaz de estas experiencias que describe en el texto, ¿no? De que los colores tienen un sonido, de que los sabores evocan un tono musical, etcétera, etcétera. Es decir, como que cruzar una modalidad sensorial con otra. Los colores huelen, los sabores se escuchan, etcétera. Normalmente no hablamos, ¿no? De las modalidades sensoriales como que en ese sentido cruzado, ¿no? Y Kandinsky lo está invocando en todo momento y de hecho lo toma como motivo, digamos, creativo, fundacional. Precisamente la relación intrínseca que existe entre los colores y el alma humana, ¿no? Entonces, de nuevo, invitar a pensar que esto no es así nada más como que para la vera ingeniosa de Kandinsky, que no es un charlatán que nos quiere tomar el pelo diciéndonos de, vean, se pueden escuchar los colores, atrévanse a ello. Es decir, no, o sea, todo apuntaría, digamos, ya a nivel como que de investigación multidisciplinaria actual, de nuevo apuntaría que Kandinsky realmente, de nuevo en su cuerpo, sentía, vivía estas experiencias. Y en este texto, pues básicamente, los está compartiendo. Eso como para invitar a pensar sobre lo espiritual en el arte como un texto escrito por un sinesteta, tratando de comunicar su experiencia de sinesteta a otros individuos que a lo mejor de inicio no tienen esta como capacidad o este tipo de vivencias multisensoriales, ¿no? Pero nuevo, ya como que tomando, de hecho, en este caso, como bien válida la palabra de Kandinsky. Claro, en algún momento vamos a hablar de sinestesia en un aspecto más técnico. Debe entrar precisamente de la figura de este neuroesteta y neurobiólogo. También Ramachandran, además médico, que precisamente estudió el fenómeno de la sinestesia en general y en lo particular, pues sí llegó a argumentar que Kandinsky, por como escriben y por como hay evidencias biográficas, ¿no? De su contexto, pues seguro, sí, era un, digamos, sinesteta de primer nivel. Ramachandran también invitaría, ¿no? A tomar en serio lo que dice Kandinsky, eso sí, dándole una óptica o interpretación neurobiológica. Yo me voy a concentrar en esos aspectos en la segunda parte del abordaje de Kandinsky, cuando hablemos de las relaciones entre los colores y el alma, lo de los movimientos centrífugos y centrípetos también de los colores. Todo esto, si lo vemos desde un ojo, de nuevo, neurobiológico, neuroestético, precisamente no se ve como charlatanería, sino se revelan correspondencias teóricas muy interesantes entre lo que escribe Kandinsky y lo que nos dicen actualmente las neurociencias sobre la experiencia visual en seres humanos. Entonces, bueno, eso en la segunda parte. Claro, también un par de comentarios previos antes de pasar a la biografía. Me parece también interesante invocar a Kandinsky para este curso sobre la muerte del arte, que en gran medida, pues, obviamente trabaja sobre los ismos o las vanguardias, ¿no? Que en este caso estamos escuchando a un artista, precisamente dentro del movimiento de las vanguardias, explicando, tal vez, obviamente, justificando su propia pauta productiva en el arte, ¿no? O sea, en ese sentido, tomar el texto también de Kandinsky como un manifiesto de las vanguardias, escrito en este caso por un artista desde dentro de este movimiento, ¿no? Tal vez un poco como para rozar con esta idea de Danto, de que todas las vanguardias, ya sea abstraccionismo, surrealismo, futurismo, etc., tuvieron algún tipo de manifiesto legitimado, es decir, algún artista desde dentro del movimiento que justificaba y explicaba cómo estaba él construyendo su propia propuesta artística y en qué era diferente, incluso a veces mejor, que las de otras vanguardias, ¿no? Sí, eso nos da como resultado, ¿no? Este texto de Kandinsky como un manifiesto legitimador de vanguardias, en este caso sobre, tal vez, el abstraccionismo, ¿no? Igual como para invitar a pensar el texto en el contexto precisamente de las vanguardias. Claro, que de ahí de esta primera parte de la lectura ya sacamos un par de apuntes en este sentido, ¿no? Para Kandinsky el arte es cosa espiritual seria, no puede ser nada más un juego del arte por el arte, ¿no? Entonces, bueno, que Kandinsky pueda ponerle peros o alguna pauta crítica, en este caso, por ejemplo, ¿no? A los dadaístas, pues sí, se puede entender a partir de esta tesis de Danto, ¿no? De que toda vanguardia, todo vanguardista está interesado en defender su propio programa estético y en decirle a los demás en qué es diferente, incluso a veces mejor, que otros programas estéticos. Eso, de mi parte, supongo que sí. En el caso de Kandinsky, lo específico a nivel de vanguardia sería que es una vanguardia insuflada muchísimo por misticismo, ¿no? Entonces, bueno, eso tal vez haga especiales los textos o enunciaciones de gente como Kandinsky y como se había hecho de inicio también Mondrian. Ok, paso a la biografía. Los años son 1866-1944, nace en Moscú, muere en París. Kandinsky comenzó su carrera artística a la tardía edad de 29, abandonando un puesto seguro como un académico en Rusia para estudiar pintura en Múnich. Las dos experiencias decisivas apuntadas en sus reminiscencias fueron la vista de los pajares de Monet, en los que tal vez con mirada complaciente sintió el potencial de que el color fuera autónomo del contenido, reconociendo que inconscientemente lo representacional se desacreditó como un elemento inevitable de una pintura. La otra experiencia fue una representación de Lohengrin de Wagner en el Teatro Real de Moscú, que provocó una alucinación visual acústica. Vi en un testimonio directo de Kandinsky. Kandinsky dice, Líneas salvajes rayando en lo demencial formaron dibujos ante mis propios ojos. Fin de cita. Esta experiencia sinestésica es enteramente creíble y tuvo un impacto formativo en el todo del desarrollo de Kandinsky. Una correspondencia entre las artes fue la piedra angular de la estética simbólica. Y en el caso de Kandinsky se convirtió en un artículo de fe, especialmente las profundas afinidades entre la música y la pintura. Ok, a partir de aquí un par de comentarios de mi parte. De hecho, interesantemente, Diego, pues precisamente tiene ahí en el fondo de su pantalla estos pajares de Monet, que es interesante precisamente pensar que a partir de la visión de estos pajares y de esta experiencia sinestésica que tuvo al escuchar Lohengrin de Wagner y que empieza a ver líneas salvajes ahí frente a sus ojos. Pensar que con estas experiencias Kandinsky se decide a ser artista. De hecho, es muy llamativo, ¿no? Hay el número de 100 gruesos precisamente a la fila de los artistas, ¿no? 29 años, ¿no? Normalmente igual, de hecho, el talento artístico se revela a muy temprana edad y ya para los 29 pues ya tienen incluso sus propias pautas pioneras, ¿no? Como Beethoven y compañía. Kandinsky llega muy tardío al arte, pero eso yo diría en sí mismo es interesante. O sea, a nivel histórico y político. La idea sería que Kandinsky ya tenía una carrera profesional como que garantizada. O sea, venía de una familia acomodada en Rusia. No tenía, digamos, ¿no? Como problemas como para el ingreso económico, como para poder ganarse la vida, ¿no? Ya está todo garantizado por la familia y por un puesto de trabajo ya ahí en el aparato de Estado ruso, ¿no? Entonces, bueno, reitero, ya tiene como que todo listo ahí para su vida. No tendría como que preocuparse, ¿no? Así a nivel existencial. Pero Kandinsky dice, no, o sea, esta vida como que de burócrata, así de estar encerrado ahí todo el día en el cubículo, no me satisface. Entonces, así como que tiene una conversión existencial, renuncia a esta vida, digamos, como, pues sí, ya bastante así como que precocida, ¿no? Bastante burguesa en ese sentido, ¿no? Y empieza desde cero, precisamente siguiendo tal vez eso, ¿no? La necesidad interior de expresarse, de crear obras para transmitirle algo al público, ¿no? Bueno, de ahí adelante, pues precisamente como que toma muy en serio esta llamada, ¿no? De nuevo, de que el arte es una tarea espiritual seria y merece ser atendida con todo el compromiso existencial y vital que se quiera, ¿no? Kandinsky renunció a una vida de burócrata segura y, pues, se aventó a la herida artística, sufriendo ahí toda serie de penurias, ¿no? Justamente por esta decisión. Ahí lo vamos viendo, de hecho, a partir de algunos comentarios en el texto, pero uno ya puede intuir, incluso de los primeros capítulos del libro de Kandinsky, que está como que en malos términos, con todas las ideologías de su época, a lo mejor un poco como Ortega, ¿no? Ni socialismo ni liberalismo le parecen a Kandinsky opciones políticas adecuadas, sobre todo para atender a lo espiritual del ser humano. O sea, él vería que tanto socialismo como liberalismo están interesados solo en la productividad económica, en la paz social, en la seguridad política. Es decir, de un lado, otro, no encontraremos justamente la nutrición del alma del ser humano. Como que dice Kandinsky, no, pues mejor nos vamos al arte para nos ir en nuestra alma, precisamente pensando que la política está dominada por el utilitarismo, el economicismo. Ahí no hay nada de espiritual, es pura cosa muerta, ¿no? Eso también refleja, le decía un poco en la biografía, eso también refleja cómo le fue a Kandinsky de un otro lado del espectro ideológico, ¿no? Le fue tanto mal con, digamos, los soviéticos que requerían precisamente arte socialista o arte que contribuyera a la revolución. Kandinsky quería hacer arte abstracto, era lo que él sentía como una necesidad de interior. Eso, digamos, la política soviética no le interesaba, de manera que Kandinsky fue desplazado, a pesar de que él pues estaba como que interesado en contribuir a la información de las masas, a su educación, pero pues los soviéticos no le dejaron. Le fue mal también en el otro lado, digamos, del continente y también pues le tocó sufrir persecución con los nazis, ¿no? Entonces, bueno, ahí también como que uno puede ver, ¿no? A nivel biográfico, cómo Kandinsky es empujado precisamente por movimientos políticos, de manera que no sorprende de repente, muchos de este apunte como que pesimista que tiene, precisamente hacia toda ideología política. Ok, bueno, es a nivel de la biografía. Si tienen alguna inquietud, pueden compartir alguna anécdota, igual adelante, ¿no? Acá siempre invitadísimos a participar. Sigo con un par de elementos también introductores. Voy ahora a una cita, por ahí que encontré en un artículo, les voy a conectar aquí la tableta. Ok, a ver, va un artículo, ¿no? Como para precisamente vincular la producción artística de Kandinsky con esta idea teosófica o misticismo de Rudolf Steiner. Un artículo dice así. Como otros artistas y escritores de la generación simbolista, Kandinsky buscó formas que fueran sugerentes de las realidades superiores, los órdenes cósmicos, antes bien que descriptivas del mundo físico mundano. Hasta ahí la cita, ¿no? Que, nuevo, apunta a una idea básica de esta teosofía de Steiner. Es decir, que más allá de lo que vemos con los ojos del cuerpo, ¿no? Que nos muestran objetos diferenciados. Es decir, la tableta no es la computadora, la mesa no es la silla, etcétera, etcétera. Incluso, ¿no? Yo no soy la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso nos dicen los sentidos, la conciencia de vigilia normal. Pero, nuevo, tesis a lo mejor mística básica, ¿no? En el fondo, más allá de esta experiencia de la diferencia singular de los objetos, existe una unidad subyacente de todo lo existente. Y que el arte, en este sentido, sería importante a nivel de actividad social o cultural, porque sería una posible ventana, precisamente, a ese mundo de unidad cósmica, de armonía de las esferas, música de las esferas, etcétera. De hecho, ahorita vienen unas citas de Kandinsky que ponen incluso esos términos literal, que son términos igual de la teosofía de Steiner. Entonces, bueno, como que va una invitación acá interpretativa, propia de Kandinsky, ¿no? Yo diría que esto no lo vamos a encontrar en otro autor que trabajemos en el curso, que la idea sería. Más allá, también una imagen para ilustrar. Ah, bueno, Diego, por cierto, ahorita me detengo un poco. No sé si puedes pasar a la siguiente imagen. Ah, eso es, ella decía, yo eran los pajares de Monet, que incluso llevaron a Kandinsky y decidí ser artista. Ahorita voy a proyectar una segunda imagen. Exacto, ahí está. Esta es Black Spot. Les haría. Es decir, no ves acá solamente, te mostro aquí un poco. De hecho, te aprovecho acá para mostrar los pajares de Monet en la otra pantalla. Entonces, bueno, es decir, acá, más allá de tener meramente una como que superficie, pintada y como que con trazos al azar. De nuevo, pensar que Kandinsky cuando llega a pintar así o articular figuras, colores de tal manera, o sea, no está pensando nada más en un espontanismo creativo así aleatorio o meramente random, sino que no. O sea, de alguna manera está buscando encontrar las correspondencias correctas, ¿no? entre las formas como para evidenciar algo así como, a lo cual digo muy hegeliano, ¿no? Pero es lo que me cuadra personalmente, ¿no? La lógica de este mundo invisible, subyacente a nuestra experiencia cotidiana, ¿no? La idea sería ver precisamente en estos cuadros alguna indicación de ese mundo invisible, subyacente donde hay algún tipo de armonía cósmica, ¿no? Es decir, estas formas abstractas en Kandinsky no son meras formas abstractas para nuestro ojo corporal, sino que tienen algún tipo de contacto más bien con el alma, y en ese sentido nos muestran cómo funciona el mundo de lo invisible, donde todo es uno con todo, ¿no? Esto sí, retero, es misticismo por todos lados, pero me parece que Kandinsky lo tomó como plenamente válido. De hecho, voy a ilustrar esto con una cita ahora sí de Kandinsky, ¿no? Para ver cómo este discurso de la armonía de las esferas, de la música subyacente a la experiencia sensible, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo esto funciona en la propia escritura de Kandinsky. Entonces va de un texto de él, dice así. Esta experiencia del alma escondida en todas las cosas, vistas ya sea por el ojo desnudo o por microscopios o binoculares, es lo que yo llamo el ojo interno. Este ojo penetra la cáscara dura. La forma externa viene profundamente desde el objeto y nos deja sentir con todo nuestro sentido su pulso interno. El material muerto se estremece y en adición la voz interna de objetos simples no suena sola, sino en armonía. La música de las esferas. Eso ya es directo de Kandinsky. Entonces, bueno, de nuevo, a lo mejor en una pauta interpretativa muy pequeña, podríamos decir, lo que pide Kandinsky a la hora de que veas este tipo de cuadros, por más abstracto que seas, es que sientas su pulsar, es decir, que veas esto como formas vivas que aluden a una realidad invisible a los ojos del cuerpo, pero que está ahí afuera, ¿no? Con algún tipo de armonía cósmica que no podemos ver o escuchar con los sentidos del cuerpo, ¿no? Que en ese sentido el arte le habla al alma, ¿no? Pero el arte le habla al alma como forma viva, que alude a una realidad cósmica subyacente. ¿Misticismo? Sí, definitivamente. A lo mejor ahora, sí, en una pauta más concreta, ¿cómo interpretaría, digamos, vamos a ponerlo así, Kandinsky, uno de sus cuadros, precisamente con este ojo de lo místico? De hecho, les leo precisamente la interpretación de Kandinsky de este cuadro que todavía tiene ahí Diego, hasta donde veo, en su fondo de pantalla. Sí, sigue siendo Black Spot. Dice Kandinsky, ahí va la cita. Para entender este tipo de pintura, la misma emancipación es necesaria que en el caso del realismo. Esto es, debe aquí también ser posible escuchar el mundo entero solamente como es, sin la interpretación objetiva. Aquí estas formas abstractas o abstraídas, líneas, planos, parches, no son importantes en sí mismos, sino más bien por su sonido interior, su vida. Así como en el caso del realismo, no es el objeto mismo, no su cáscara exterior, sino su sonido interno, su vida, lo que es importante. Hasta ahí Kandinsky. Entonces, bueno, ¿cómo acercarse, por ejemplo, a este cuadro, Black Spot? Buscar su sonido interior, ¿no? O sea, ¿de qué manera resuena algo vivo, a pesar de la forma abstracta? De manera que, así será, incluso un acto comunicativo entre la obra y el receptor. Cuando dice Kandinsky, ¿no? Entendemos una imagen, entendemos el arte cuando nos sentimos conmocionados o cuando somos afectados en el alma por él. Es decir, como que con Kandinsky uno llega a esta idea. La experiencia estética no debe ser algo neutro, o sea, no debe ser nada más ver como que los cuadros por su confección formal, por seguir un estilo barroco, romántico, incluso surrealista, etcétera. Dice Kandinsky, vemos un cuadro para escuchar su pulso interno, para sentir un contacto directo y estrecho entre la obra y nuestra alma. Es decir, los artistas en ese sentido, ¿no? No nos generan como que esta pulsación en el alma o no vemos como que en el lienzo, ¿no? Una forma viva. Con Kandinsky diríamos, bueno, este artista no ha hecho correctamente su trabajo sobre lo espiritual. Seguro nada más es ahí un mercader utilitarista, pero no alguien que atiende la necesidad interior que lleva precisamente a crear productos, yo diría, necesariamente igual vivos, ¿no? Hasta ahí, entonces, Kandinsky sobre Black Spot. Que, por cierto, ahorita encontré un artículo, igual ahí se los comparto en el grupo, precisamente sobre el sonido del amarillo, ¿no? Espero en la siguiente sesión citar algo más a detalle de este artículo, ¿no? Una idea que eso sí ahorita comparto de inicio, como para tener, si quieren, ¿no? Un programa estético de obras de Kandinsky como para acompañar la lectura, ¿no? Acá vemos un ejemplo de obra de Kandinsky, ¿no? Ahorita viene otro, por cierto, pero una obra prototípica, definitivamente sí sería esta, Der Gelbe Klang. Justo eso, el sonido amarillo. Der Gelbe Klang. Precisamente es una obra de arte total, o sea, en ese sentido del Gesamt-Kundsberg alemán, un poco a la Wagner, ¿no? En Der Gelbe Klang tenemos, digamos, música, poesía, teatro, escultura, es decir, o sea, tenemos aquí como que un diseño estético multimodal, o sea, tal vez sea como que la obra por excelencia que mezcla todas las artes, si se quiera así, posibles, además de inspiración teosófica, ¿no? Porque en esta obra en todo momento estaría como que subyaciendo esta idea. Es decir, los colores no son nada más colores a nivel físico neutral, los colores se comunican entre ellos de maneras específicas, de manera que se puede dar un drama con colores. Espero que eso dé alguna resonancia ahorita, ¿no? Como para comentar. Porque la idea de Kandinsky es, de nuevo, tiene un sabor específico si pones al azul junto al amarillo, a que si pones el azul junto al rojo, ¿no? La tensión azul-amarillo es una tensión, digamos, estética fuerte y casi como objetiva, ¿no? Siguiendo el texto de Kandinsky. Entonces, bueno, muchos de eso precisamente ven reflejado en Der Gelbe Klang. Entran, digamos, a lo mejor personas humanas, pero no como humanos, sino representando colores. Y la idea sería que en este caso se trate de la comunicación de colores con colores, de formas con formas, ¿no? Entonces, Der Gelbe Klang funcionaría con una buena ilustración, ¿no?, de los motivos estéticos generales y yo diría también ideológicos, ¿no?, del propio Kandinsky. Entonces, bueno, como les decía, este artículo también menciona un poco de la inspiración teórica del texto de Kandinsky. Evidentemente, también el apunte nos lleva a la teosofía de Steiner. Pero hay una idea ahí que me pareció interesante, igual que no había encontrado en otro lado. Es decir, que bueno, la prehistoria de este misticismo de Steiner y también para el caso de Kandinsky, nos lleva hasta Pitágoras. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo se empezó a hablar de esto? Que de la música de las esferas, la unidad de todo lo existente, la música del cosmos, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, no fue Kandinsky, ¿no? Ni siquiera Steiner, sino Pitágoras, ¿no? El autor pone precisamente en Pitágoras y toda esa tradición, digamos, alrededor de los números, pues justamente una como inspiración teórica como para programas teosóficos o místicos como el de Steiner y Kandinsky. Entonces, bueno, no solo Kandinsky, también alguien como Pitágoras hablaría como que en estos términos de unidades cósmicas, música de esferas, etcétera, etcétera. Claro, de nuevo, siempre invito a pensar que Kandinsky toma muy en serio esto, o sea, no es nada más así como que su propia interpretación del mundo, así como que escúchenme, yo Kandinsky, yo creo esto, ¿tú qué crees? Es decir, no, o sea, como que al final de cuentas se defiende que esto es como una cierta, sí, verdad objetiva, ¿no? Que eso no exista dentro de la propia teosofía. En fin. Vamos a una última ejemplificación de obras de Kandinsky y ya comenzamos con el texto. Diego, no se puede exponer igual en el fondo de pantalla la siguiente. Ahora sería impresión 3. Ya, ya está, según veo en la pantalla, ¿no? Sería esta, ahí la ven más grande. Esta es, digamos, la obra que creó Kandinsky después de que escuchó un par de piezas de Schoenberg. En concreto, les paso el apunte, las piezas fueron Cuarteto de Cuerda, Opus 10, de 1907-8, y las piezas para piano, Opus 11, de 1909. También interesante. Kandinsky escucha en vivo, ¿no? La ejecución de piezas de Schoenberg y se le despierta, digamos, esta experiencia sin estética sobre, digamos, a lo mejor la pregunta muy simplona, ¿no? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven estas piezas de Schoenberg traducidas? Digámoslo así. De la música a la pintura, pues ahí tienen el resultado, ¿no? Bueno, igual lo podemos tomar así como una interpretación ingeniosa, y decir, ok, bueno, pues así se ve lo que se escucha en una música todecafónica como la de Schoenberg, ¿no? Sí, de acuerdo, o sea, sería como una mera metáfora, ¿no? De que se puede traducir la música a la pintura. Pero no, me temo, como sinesteta, Kandinsky no solo piensa que es una como metáfora, ¿no? La traducción o conexión de las artes entre sí, sino que piensa que más bien, o sea, esto es, digamos, algo que ocurra, algo así como de manera necesaria, tal vez a nivel de lo espiritual, de la realidad, de manera que Kandinsky invitaría a pensar en todo momento, ¿no? ¿Qué se puede trazar? Un lenguaje precisamente significativo del contacto de formas con formas, ¿no? Color con color, color con sonido, etcétera, ¿no? Que habría algo así como correspondencias espirituales, algo así como más o menos fuertes que precisamente Kandinsky acá las estaría revelando, ¿no? Claro, al tomo no podría decir, bueno, a lo mejor esto es obvio para un sinesteta como Kandinsky, uno como no sinesteta, ¿no? Como pobre mortal, pues a lo mejor tiene mucha dificultad en seguir como que todas estas tesis, sobre todo en el sentido más duro, ¿no? La traducción de las artes, la conexión de la obra con el alma, la música de las esferas, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor eso lo comparto un poco en modo personal. Me parece muy interesante leer esto de Kandinsky, me parece buenísimo, ¿no? Que él como sinesteta se haya atrevido a escribir todo esto, ¿no? A pesar de lo medio desvariado que puede sonar, pero así, digamos, siendo estrictos, ¿no? Que yo argumento a favor, ¿no? De que detrás de estas imágenes se encuentra una música de esferas, unidad cósmica, entre todo lo existente, no me atrevería a tanto, a lo mejor en eso puso demasiado racionalismo o helianismo, ¿no? Pero en todo momento sí defiendo, ¿no? Que Kandinsky sí lo toma, todo esto muy en serio, lo toma como válido, incluso más válido, por cierto, que la metafísica, la ciencia empírica, la dialéctica, de manera que, pues acá vamos a adoptar el enfoque hermenéutico más benévolo, ¿no? Vamos a ver Kandinsky, desde Kandinsky, esos propios términos, qué nos quiere decir y luego, pues ya evaluamos qué tanto nos convence, ¿no? En fin, de parte hasta acá el abordaje introductorio, no sé si tienen alguna inquietud o en serio algo que quieran ahí compartir de anécdotas, de más obras, algo ahorita como para interactuar antes de continuar ya con el texto. Sí, sí, adelante, adelante. En una parte que estabas leyendo, creo que era, entendí que era una cita de un artículo sobre Kandinsky, ¿no? Sí, sí. Mencionabas el concepto de realismo, entonces, es muy interesante porque me recordó bastante a lo que Sefi aborda sobre Mondrian. Ok, ok. Cuando habla de Kandinsky, básicamente, o sea, tiene el mismo, yo diría que tiene un trasfondo bastante similar la pintura y el arte, digamos, la teoría del arte de Mondrian que lo que tiene Kandinsky porque ambos están muy influenciados por estos aspectos teosóficos. Así es. Entonces, obviamente, su pintura es distinta porque responde a distintos intereses, ¿no? Pero lo que dice Sefi cuando aborda Mondrian es básicamente que Mondrian era un realista. Ajá. Ah. Cuando los historiadores del arte lo encasillan, digamos, en esta vanguardia abstracta, neoplasticista, etcétera, Sefi hace la invitación a la reflexión sobre si es realmente realista, ¿no? Entonces, se menciona precisamente porque su intención de Mondrian y ahí cita entrevistas, me parece, tartas, no recuerdo bien, en donde Mondrian dice básicamente que la forma pura es la línea recta y que para que se conforme todo en el mundo visual se conforme toda figura es necesario que le subyacen una línea recta. Sí, sí. Eso pasa con los colores, ¿no? Los objetos del mundo visual pues se componen de distintas tonalidades de colores pero él utiliza los colores primarios, el negro, el blanco también para mostrar precisamente el sustrato, digamos, sustancial de toda composición de colores y de toda composición de figuras. Entonces, él te dice, ¿no? Obviamente la realidad no es así. O sea, la idea de Mondrian es que la realidad visual no es realmente como la vemos. O sea, esta cosa que se mueve, esta cosa que aparece con destellos, esa no es la realidad, ese no es el nómeno, ¿no? Ese es el fenómeno, nada más. Sí, sí, sí. En palabras cantianas. Entonces, lo que a mí me interesa de Mondrian con relación a la pintura es que ya tenemos a la fotografía para representar la apariencia de la realidad visual. O sea, ya está ahí y no vamos a poder, digamos, representarla a un grado tan fino como la máquina. Entonces, ahí trasladamos la idea de la representación de la apariencia de la realidad visual a la representación del nómeno, digamos, de la realidad visual que para Mondrian son la línea y los colores, ¿no? Estos colores que utiliza sus pinturas. Entonces, por eso dice Sequi que es el tipo realista, ¿no? Porque intenta representar la realidad en sí, la realidad lo que es, ¿no? Entonces, ahí porque no entendí muy bien por qué en esos términos Kandinsky sería realista. Ah, ok. Estoy tratando de ubicar precisamente entre las dos citas porque creo que acá hay como una mesa de las dos. O sea, había un artículo que precisamente alude al el trasfondo teosófico de Kandinsky y de Mondrian. Esa es una y el otro es donde se habla precisamente de el realismo. Sí, ese valor tal lo tendría que revisar, pero, digamos, ahorita estaba justo buscando una imagen de Rembrandt presente como para ver con un con un bodegón justo algo de esta tesis. A ver si más o menos ahí se ve. Es que si no, no alcanza el cable. Pero bueno, digamos acá, sí, se pueden ver que hay manzanas, no habría duda de que esto alude a un objeto real del mundo, ¿no? Pero sí, de haber cuidado con la ilusión. Esto es la ilusión de manzanas, no son manzanas. O sea, como que la interpretación realista, representacional en este tipo de arte es muy automática. Es decir, que acá hay manzanas, ¿no? Todos vemos cómo se ven las manzanas, acá las vemos, ¿no? Pero claro, precisamente, en todo momento, incluso en este tipo de arte, es decir, no se trata de manzanas reales, se trata de la ilusión de manzanas. El arte tiene el destino de generar sencillamente esta ilusión. El tipo de arte abstracto de Kandinsky no nos permite ese enfoque. Es un poco, ya lo veíamos, de hecho, con Ortega, está acá otra vez con la presentación. Sí, de sí, justo con imágenes como Black Spot. A ver, ahí va, otra vez, de este lado. Sí, bueno, sí, por este lado no tenemos como que ese tipo de indicaciones de objetos reales, pero también te parece más bien solo línea, punto, color, como forma pura. Pero nuevo, así precisamente interpretaría Kandinsky, que tiene uno un acceso a lo más real de lo real, de este modo y no pintando de manera realista como Rembrandt, como para invitar a pensar que este es el lenguaje puro del arte pictórico, porque antes la línea, el color, precisamente estaba atrapado en las manzanas, ¿no? O sea, el problema, por ejemplo, de Rembrandt desde Kandinsky, ¿no? O sea, está arrestada la figura círculo a la manzana, ¿no? El color rojo igual a la manzana, o sea, como que eso nos evita trazar otro tipo, digamos, de interpretación sobre las formas en tanto formas. O sea, como que este lenguaje está depurado de ese ilusión de realismo, del arte representacional, como para pensar que este es un arte más esencial, especialmente porque tiene una depuración de la forma hacia la indicación de objetos reales del mundo. Supongo que eso puede quedar un poco con lo que he comentado ahorita, ¿no? Digo, es decir, Mondrian y Kandinsky como exploradores del lenguaje pictórico puro, o sea, en ese sentido, como que en un nivel espiritual, en sus términos, ¿no? Mayor que Rembrandt, porque precisamente en Rembrandt el círculo, el color está atado a las manzanas, mientras que acá tenemos el círculo, el color emancipado, ¿no? De la ilusión de los objetos reales, es decir, es un lenguaje pictórico más esencial, más puro. Tal vez, agregando misticismo teosófico, es decir, bueno, pues justo este tipo de arte puede ser una ventana más potente en nuestro contexto histórico, eso sí, hacia lo espiritual. Ya estamos más allá de Rembrandt a nivel de lo que queremos de contacto, ¿no? Siguiendo con Kandinsky, ¿no? En este caso, con el mundo de los subyacentes, donde está la música de las esferas, etcétera, como para pensar este arte como una contribución a la experiencia estética humana. Entonces, bueno, o sea, esto como un arte más real, más esencial que Rembrandt, eso me haría sentido, o sea, algo así como realismo ontológico, en el sentido de que con esto tienes para el siglo XX una mejor ventana a esta unidad cósmica de todo lo existente que con la pintura de Rembrandt. Igual Rembrandt estaba atado a su propio contexto histórico. Sí, no sé si os da alguna orientación, Diego. Sí, pues es como esta idea de griega, ¿no? De antigua, de que el Soman, ¿no? El cuerpo es la cárcel de la psique, ¿no? Eso ya lo había explorado Platón ahí, me parece que era en el pedón, ¿no? Sí, sí. La idea de que la materialidad es la cárcel de este aspecto intelectivo, que según los griegos nos distingue de muchos otros seres, y la división de las almas de Aristóteles, etcétera, en esa medida, pues sí, ¿no? Yo concordaría con eso, ¿no? Tanto para Kandinsky como para Mondrian, la realidad en sí se encuentra encarcelada en esta apariencia material de los colores, de las formas, de las frutas, de los automóviles, ¿no? De lo que se trata en todo caso con el arte y de ahí viene su poder pues epistémico, diríamos, en algún sentido, de que nos da un acceso, como tú lo mencionas, a una realidad no aparente que no podemos, a la cual no podemos acceder con la ciencia, con la fotografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también me recuerda mucho a Lukács, ¿no? Con esta lateral del reflejo, ¿no? Supongo que por ahí va la idea, ¿no? En sí, se parecen bastante estos tipos. como para pensar que Kandinsky o este tipo de arte abstracto en Kandinsky sería realista en un sentido precisamente como teosófico místico, de que con esto tenemos una ventana a la realidad más real, a la realidad más esencial, que de facto en esta concepción no es la que vemos, o sea, esto es ya como que de facto algo viciado por la intención de separar las cosas una de otra, etcétera, es decir, no, se ajustó este arte, ¿no? Que no nos pone manzanas, nubes, montañas, identificables enfrente, como que de nuevo voy a pensar que con esto tenemos una mejor ventana a esa realidad espiritual, donde está la música de las esferas, etcétera, ¿no? En el siglo de Kandinsky, ¿no? Eso sí. De hecho, ya que estamos en esto, no sé si puedes pasar a la siguiente, que esto lo vuelvo a proyectar la siguiente sesión, cuando hablemos de tipos estilísticos creativos de Kandinsky en la década de 1910, siguiente, por favor, hasta un como jinete, pero es que esa es la idea. Acá vean así nada más, es otra pintura de Kandinsky, que en este caso uno puede decir, bueno, ahí medio se ve como que un caballito así nada más en los trazos lineales, pero justo eso da este ejercicio epistemológico que apuntabas, ¿no? Decíamos, bueno, caballos normalmente son, o esperaríamos, los caballos de Garicó, de David, etcétera, ¿no? Es decir, pues caballos así como que con ilusión de tridimensionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso bien pintados, pero sí con Kandinsky, no, o sea, sin mayor forma podemos decir de bueno cómo se ve o cómo es algo así, un caballo en la realidad espiritual o a nivel de cómo con el ojo del espíritu y no con el ojo del cuerpo, ¿no? Se ven y se plasman en pintura los caballos, estaría más cerca, por así decirlo, esta pintura abstracta. Si pidiéramos todavía caballos como los de Garicó y David, sería como si a través de este hubiéramos atrapados, ¿no? En el encanto que el objeto real caballo se ve así, de tal manera como los caballos ahí en la campiña o los caballos de Garicó, sino, ¿por qué no pensar que el caballo a nivel esencial se ve así, o sea, como mero trazo color? Por ahí va Kandinsky, de nuevo, de siendo estrictos sí es medio difícil de digerir o tomar como válido del todo, ¿no? Lo que defiende Kandinsky, pero la idea epistemológica sí va por ese lado, ¿no? Más cercano a la realidad esencial del caballo, ¿no? De la caballidad como se pinta aquí, que es seguir pintando en modo realista. De nuevo, para Kandinsky sí sería un lema estético bastante fuerte, ¿no? En este texto. El arte de lo abstracto, es decir, arte como este que ahorita está proyectado en la pantalla, sería más esencial o tendría un entronque más directo con esta realidad espiritual que arte o formas realistas en el arte, ¿no? Es decir, también hay que pensar en una cierta idea de evolución o de progreso en el arte y en la historia a partir de Kandinsky. No va a ser un progreso racionalista, eso sí. En todo caso, va a ser una concepción de la historia o del tiempo histórico pensado en clave mística. Ok. ¿Alguien, alguna inquietud, pregunta algo como para contribuir acá? Si quieres, ya puedes regresar al anterior, digo, nos quedamos en impresión 3, precisamente en el día de la traducción, de la música a la pintura, ¿no? Que se considera que de nuevo estas traducciones son posibles y que además son más interesantes de construir que seguir trabajando con formas realistas, ¿no? Ok. Vamos ahora sí al texto, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud o lo que quieran compartir? Sí, sí. Sí, a mí me recuerda un poco esto de regresar a la línea. O sea, siento que es algo como muy básico, pero recuerdo de mis clases de física de la preparatoria que el profesor nos decía justo, ¿no? Como que medíamos primero el movimiento rectilíneo uniforme porque la línea es la base de toda la física moderna, ¿no? Y el círculo está hecho de líneas, etcétera, etcétera. Y un poco ya pensándolo hacia Kandinsky, se me viene a la memoria el ballet triádico de la Bauhaus. O sea, es un montaje en el que lo que se busca es liberar al cuerpo de las líneas como más, justo estas que decíamos como más ya tan hechas del ballet más clásico, más duro. Sí, sí, sí. Y se monta justo esta obra de arte total en la que la arquitectura del escenario está planeada específicamente para los movimientos, para los vestuarios, para las figuras de artillería que están montadas ahí, ¿no? Y es interesante pensar justo la conexión que tuvo Kandinsky con la Bauhaus y como todas estas ideas de podemos pensar que los colores se sienten, que la música se saborea, está súper plasmado, de menos, pues, a mí se me viene como en esa idea del ballet estriádico, ¿no? Que a pesar de que en la Bauhaus se pensaba ya más en un aspecto funcionalista, sigue tomando en cuenta estas ideas que se mencionan ahorita en la clase de la teosofía y toda esta filosofía como más mística, ¿no? Sí, claro. Sí, muy interesante, compañera Yatside, de hecho, nos da un par de cuentos así tal cual, porque de repente puede ser así como que medio difícil de digerir de nuevo, ¿no? De que la línea, como mera línea, el punto, el color, puede ser, como decías, no significativo o transmitirte algo o despertar tu experiencia estética, ¿no? Si es bueno, las manzanas de Rembrandt, ok, ahí sí se ve, se identifica algo, puede como que entenderse, ¿no? El sentido, el contenido de la imagen, pero nada más con meros trazos es un poco más difícil de masticar. Pero a eso va Kandinsky. Sí, espero ahí que se vea en el pizarro, porque Kandinsky dice de bueno, precisamente líneas paralelas y líneas cruzadas tienen así literal sentidos y sabores distintos. Llega de repente a Kandinsky decir cuando tienes líneas cruzadas, se da un efecto dramático hacia el alma del receptor. O sea, si todos tienes líneas paralelas, como que le des más equilibrio, armonía, ¿no? Pero las formas cruzadas y se vuelven salvajes, dramáticas, como si estuvieran peleándose unas con otras las formas. Y de nuevo, eso es lo que pasa en el Galveclán. Entran colores, entran tonos, está la arquitectura, pero no es nada más así como que fondo muerto. Todo está en conexión con todo y hay que verlo como eso, una comunicación de las formas abstractas como si fueran personajes. Entonces, eso es muy recuperable. Lo otro que quería también comentar, antes de que se me olviden, es lo de la danza. Hay unas ideas sobre la danza bien interesantes hacia el final del texto. Esas igual las recupero en la siguiente sesión. Pero la entonces sería justo eso. dice Kandinsky, como todo, la danza, dice que también tiene que evolucionar. O sea, en algún punto fue representacional un poco así a la Rembrandt como pintura, lo encontramos, claro, como el ballet como una forma más familiar, más alusiva a objetos, emociones reales del mundo. Siempre pienso así, ¿no? Es decir, bueno, ballet es así como mimético, muy, tiene una esencia mimética. Entonces, bueno, un momento así como para representar cisnes, como el lago de los cisnes, el dramatismo así de entregarle al corazón a la madre, sí, eso es como la danza un poco representacional, danza mimética, danza con contenido humano. La emancipación precisamente hacia lo formal de la danza, para Kandinsky se le ajustó eso, o sea, que no sea precisamente que el movimiento alude a un cisne o a la entrega del corazón, sino vamos a ver el movimiento como movimiento, emancipar, en este caso, ¿no? A la danza del encanto de la representación de objetos, emociones o situaciones reales, ¿no? Que sea una danza pura, o sea, esta danza que tenga contacto con lo espiritual, que se concentraría ahí la danza más en el movimiento que en la alusión a un posible retero objeto o escena real, Kandinsky considera que también en la danza se tiene que llegar a este nivel de lo abstracto para responder a la necesidad interior de su época. Sí, muy interesante, de hecho, así literal lo vamos a encontrar después en el texto. De hecho, ya que estamos en esto, igual una última idea antes de ir a la página 21. Bueno, fue un comentario que una compañera compartió en alguna clase trabajando Kandinsky, me pareció bien interesante, o sea, es que parece como si Kandinsky defendiera que cada forma abstracta tiene su propia personalidad, o sea, como si tuvieramos un triángulo agudo, un triángulo recto, un rectángulo así con estos extremos más largos en relación a otro, tal vez como más cercano al cuadrado, es decir, en Kandinsky como que cada una de estas figuras tendría su propia personalidad, y así, como es diferente colocar una persona con una persona B, platican distinto de cómo lo harían con una persona C, lo mismo las figuras, o sea, no es lo mismo si pones este triángulo junto a este, que este junto a este, o los pones ahí todos juntos ahí arrejuntados, ¿no? Es decir, es casi como que invita a pensar cada forma, y póngale color y se complija más, ¿no? Cada forma tiene su propia personalidad y va a actuar de manera distinta con respecto a la otra forma abstracta que le pongas enfrente, ¿no? Acá lo abstracto se vuelve muy significativo, de hecho, para Kandinsky literal hasta más significativo lo abstracto que seguir pintando manzanas como Rembrandt, ¿no? Este tipo de arte para la época de Kandinsky obedece a la necesidad espiritual de la época, mientras que para él el realismo, o sea, en el sentido del coqueteo con objetos reales en la pintura, eso ya está agotado, ¿no? Esto nos conecta a nivel más esencial con esta realidad subyacente de la música de las esferas, eso argumenta Kandinsky. Muy bien, voy a página 21, acá un par de citas, de hecho, de mi parte, sí, sí, adelante, adelante. Nada más, nada más así ahorita una cuestión. Sí, claro. Con lo que se mencionaba precisamente esto de la física del movimiento que tiene la misma forma, está bueno como, o sea, eso ya se sabe mucho en los temas de la ciencia, ¿no? La ciencia, sobre todo, la ciencia clásica, bueno, moderna, la de Newton, la mecánica de Newton, pues, y también la agrega, ¿no? Cuestiones de geometría y todo eso, pues son, trabaja sobre, sobre la idea de abstracción, ¿no? O sea, el movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento tal que un objeto se mueve por una fuerza impresa y su movimiento rectilíneo y uniforme precisamente porque va moviéndose por el espacio sin intervención de otro tipo de fuerza más que lo que lo impulsó. Y eso es básicamente una abstracción porque ese movimiento no está en la realidad física, ¿no? Entonces, es muy interesante. En esa medida, uno pensaría, relacionándolo con la línea, justamente lo que decíamos, la línea no está en la naturaleza. De hecho, en la naturaleza no hay como que líneas rectas, ¿no? Es muy difícil encontrar líneas rectas. Eso ya también lo exploró Ramachandrán y esta gente de estética evolutiva, ¿no? Evolucionista. Sí. Entonces, aquí se ve, me parece algo extraño, ¿no? A lo mejor no lo entiendo bien, pero por un lado le reclamo de, o sea, hay que hacer dialéctica, ¿no? Habíamos dicho que Kandinsky estaba en un punto de pretensión de ser realista, ¿no? Por todo lo que hablábamos como Mondrian. De expresar lo más esencial de la realidad, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, en una representación de la realidad en sí, ¿no? Sí, sí. Pero esa representación que él genera de lo que él piensa que es la realidad en sí puede ser realmente una abstracción. Sí. Entonces, ¿en qué medida, viene la pregunta, ¿no? ¿En qué medida una abstracción puede ser real en sí? O sea, eso compromete muchísimo el pensamiento porque me parece que hay un espectro idealista ontológico, ¿no? Sí, sí. O sea, por otro lado está aquí tu sustancia material concreta y por otro lado tenemos esta sustancia abstracta que también forma parte de este mundo, de este cosmos, de esta realidad, etcétera, y esa es la que voy a representar. Entonces, es interesante notar como el trasfondo y las tesis filosóficas que eventualmente Kandinsky tendría que, pues, tendría que comprometerse con ellas para que funcione lo que está exigiendo, ¿no? Como artista. Sí, sí, Ahora, de ahí, yo diría, Kandinsky tiene un compromiso epistemológico fuerte, si no es que total, con Steiner, que precisamente eso es lo que facultaría decir, en ese cuadro, y no en las manzanas de Rembrandt, está plasmada la realidad más profunda, esencial, es decir, como que la realidad realmente existente, no la visible, sino la que subyace, más bien a esto que vemos con los ojos del cuerpo. Por ahí va Kandinsky, ¿no? Pero, bueno, acá la mención de estos neuroestetas como Sekiramachandran sigue siendo muy llamativa, porque, digamos, con algo como Sekiramachandran, que regresa otra vez a las líneas, se puede decir, a ver, Kandinsky cuando está diciendo, a ver, la línea nos puede dar como que una indicación más esencial que dibujar una manzana completa, como Rembrandt, es decir, Sekiramachandran, así está en su neuroestética, que vamos a ponerlo así, de hecho, en la esencia de la construcción de la experiencia visual, acá nos olvidamos obviamente de misticismo, ¿no? Estamos hablando con Sekiramachandran y neurobiología, así de primer nivel, desde, bueno, en los primeros niveles de construcción de la imagen, de la experiencia visual, se da precisamente un procesamiento de eso, de líneas, de movimientos, de colores, es decir, de lo abstracto, es decir, si yo formulo la siguiente tesis, lo primero en la construcción de la experiencia visual en un sentido neurobiológico es el procesamiento de lo abstracto, de hecho, así literal, figura, color y movimiento, eso es, digamos, lo primero que las neuronas de la corteza visual primaria procesan antes de llegar ya después a la construcción de mapas de mayor complejidad, donde están incluso ya después las demás modalidades sensoriales, es decir, lo primero, en un sentido neurobiológico de la construcción de la experiencia visual, es el procesamiento de elementos abstractos, de lo que vemos, literal, eso, figura, color y movimiento, eso es lo primario, lo primero, así literal, que ocurre en el cerebro, eso con neurociencias, ¿no? hasta lo que tendrá para compartir, de ahí que sí tal vez haya como posible entronque, ¿no? Claro que con Sequi para nada vamos a entrar en esto de la música de las esferas, de la realidad realmente esencial, es decir, no, acá es una narración neurobiológica que básicamente describe lo visual en términos de neuronas, retina, potenciales de acción, neurotransmisores, etcétera. Kandinsky no va por ahí, de hecho, en general, tiene mucha reserva de, como ven, artista en este caso romántico en un sentido general, de estar inconforme con las ciencias empíricas, etcétera, ¿no? O sea, bueno, las ciencias nos dan así como que un cuadro muy simplón de la realidad, justo invitando a pensar solo en lo que vemos y no en lo que podría haber más allá de lo que vemos. En ese caso, sí es como dos epistemologías distintas, ¿no? Epistemología científica con Sequi y epistemología mística-teosófica con Kandinsky. O sea, a lo mejor hay correspondencias en este caso tangenciales, pero ya en la base, digamos, de tu argumento ontológico sí hay diferencias brutales. Y es que, y es que además, o sea, también hay que notar que yo, o sea, no, no entiendo bien si se especula porque creo que no está probado que Kandinsky haya sido sin esteta, ¿no? O sea, no hay un estudio así, pues es que está muerto el tipo, ¿no? No, pero, a la fecha como para argumentar así con rigor científico, ¿no? Si un individuo es sin esteta o no, pues no nada más se toma como válido el reporte de que yo te dijera pues ahorita me está oliendo a manzanas, ¿no? El negro, o sea, pues no, 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 pero decir, bueno, si sometemos a un individuo con un reporte así a neuroimagen, definitivamente sí tendríamos datos duros como para hacer alguna correlación estadística y decir así, el individuo en su zona visual tiene una actividad mayor que el promedio de manera que es creíble, por ejemplo, ¿no? que el sujeto a la hora de que ve el amarillo tiene una sensación de olor a limón, ¿no? Entonces lo dice Candisky literal, pero bueno, a la fecha con neuroimagen sí podemos como comprobar que hay detrás del testimonio del que se dice sin esteta. Claro, en el caso de Karadzky no había ese tipo ni siquiera de neuroimagen o teoría neurobiológica ni siquiera para tematizarlo, pero Ramachada en sí lo decían de duro, que seguro por como escriben y como sus familiares, sus amigos cuentan que él era en su vida cotidiana es alguien como que muy hiperreactivo, bastante como que tendía mucho al aislamiento en el sentido de que cualquier ruido de no ser de la calle ya lo ponía así como que muy histérico, no es decir, era hipersensible, por así decirlo, eso es como uno de los rasgos si se quiere decir sintomáticos de los sinestetas. Ahí lo que quería destacar es precisamente que la condición de sinesteta, digamos, en términos fuera de los neuronales, sino para hacerlo un poco más entendible, me parece, al lenguaje coloquial común, folclórico, digamos, desde esta perspectiva materialista, el esteta es un tipo que tiene dos experiencias de diferentes modalidades ante un mismo estímulo, ¿no? O sea, el tipo escucha una nota o un acorde y ve, o sea, tiene la experiencia de un color, o nota la experiencia, tiene un estímulo de un grafo o de una letra, por ejemplo, la ve con un determinado color, Así es. O sea, es una cuestión de tener una experiencia distinta a la que generalmente las personas comunes y corrientes tenemos de distintas modalidades, ¿no? Eso es una cosa como más pues interesante, ¿no? Seria, pero también está también el lado de ciencias cognitivas sobre el tema de la penetrabilidad cognitiva, ¿no? Esta relación de los procesos cognitivos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y cómo influyen unos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto, eso ya lo revisamos en la sesión de la tesis, estudios, ¿no? Que analizan que ciertos colores y ciertas botellas de perfume o de costas son asociadas fuertemente conteniendo determinado olor, ¿no? Eso también se ve en cuestiones del campo lingüístico, se ve en cuestiones de sonidos, etcétera, ¿no? Incluso Ramachandran tiene esta, me parece que fue Ramachandran tiene esta idea de que pone dos figuritas de líquido y agudas, así como estas figuras de onomatopeyas en unos cómics, pero es una onomatopeya así, un grafo con líneas con tiendas agudas y él reporta justamente que se percibe como árida, como dura, o sea, ahí es una cuestión intermodular, ¿no? Porque no estás viendo algo, no estás sintiendo nada, o sea, no hay tacto ahí, entonces lo asocias con una cuestión de dureza, en cambio, una curva, una línea, así una figura curvilínea, se asocia con suavidad, cuando la suavidad es una característica propia del tacto, ¿no? Sí. Entonces eso podría ser llamado penetrabilidad cognitiva, podría ser llamado asociación cognitiva, pero para que fuese llamado sinestesia, tendríamos que tener una experiencia así dura, ¿no? Fuerte, de que yo estoy viendo aquí la dureza, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces si eso le pasaba a Kandinsky, pues el tipo sí estaba volado, ¿no? O sea, tenía una cualidad así de superhéroe, ¿no? Sí, de hecho, sí, 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 dale. Sí, es que va a tener lo que comentas ahorita, Diego, está en el chat, también pueden poner compañeros, compañeras, preguntas en el chat y las vemos y acá las comentamos, de hecho, está bien, de compañera Mónica, sí, dice a Kandinsky que en la actualidad se le diagnosticaría dentro del espectro autista, Asperger en específico, sí, ¿no? Sí le va bien, de repente luego lo comento así en clase, ¿no? De haber importante la adscripción socioeconómica de Kandinsky, ¿no? De inicio mencioné que provenía de una familia acomodada, cuando se quiso volver artista, pues no hubo mayor problema, tiene el recurso para hacerlo, sí, bueno, Kandinsky, sinesteta, reitero, sí, en términos actuales de la psiquiatría, pues sí, tal vez vendrían esas categorías, porque no encuentras sinestesia, así como un síndrome, ¿no? Es una patología, ¿no? Pero espectro autista, pues sí, queda ahí. De no, si le va bien, lo pongo así entre unos jocosos de repente, ¿no? Si Kandinsky hubiera nacido más bien en una esfera socioeconómica marginada, donde no hubiera tenido acceso como que a oportunidades de educación o de creatividad, acaba en el psiquiátrico, ¿no? Con algún diagnóstico ahí de locura, de esquizofrenia, lo que quieran, también importante, ¿no? Pensar de dónde provienen los artistas, En este caso, como para ver si van al Guggenheim, ¿no? Donde está Kandinsky o en un hospital psiquiátrico. Pero, claro, o sea, también es un tema como para invocar acá, ¿no? Bien política, ¿no? Es decir, bueno, Kandinsky sin estés, así como que tan bonito, igual incluso espectro autista no está tan feo, ¿no? Pero, claro, o sea, alguien que no tenga como que una esfera socioeconómica muy privilegiada, me parece, pues en general quedaría relegado categorías psiquiátricas y penales incluso más agresivas. Bueno, eso por un lado, luego quería comentar justo esto que mencionaba sobre Ramachandran y la sinestesia, porque llega Ramachandran a decir, bueno, en un sentido a lo mejor mínimo, ¿no? Pero también anclar en la neurobiología, en términos estrictos. Todos somos sinestetas en este sentido. Eso lo presento luego en clase y es más divertido, acaba de tener que ser un poco más esquemático, ¿no? Pero es lo que mencionaba, digo, alrededor de dos tipos de figuras que son caracterizadas por individuos normales, no solo sinestetas como Kandinsky, de maneras específicas. A ver si esto sí funciona, ¿no? Dice Ramachandran y este es un experimento igual que él hace, ¿no? Como para tematizar esto de la sinestesia. Acá hay una imagen que se llama Bubu y acá hay otra imagen que se llama Kiki. Eso me recuerdo que es... Entonces, bueno, la prueba es de, oye, a ver, ponle un nombre a cada imagen, no, usa tu intuición, ¿no? A ver a cuál le queda el mejor nombre. Las correlaciones son bastante duras. Dice Kandinsky en general, la gente a esta imagen le pone el nombre Bubu. Así, así les suena y está Kiki. Ya encontré la imagen, ya encontré la imagen, aguantame. Claro, sí, igual para que sea un poco mejor, pero es lo que decías, ¿no? Esta imagen con formas más curvas, la gente le pone el nombre Bubu. La que tiene las formas más agudas, le pone el nombre Kiki. Es decir, como que llegar a ese tipo de vinculación, vaya, palabra, tono, imagen, eso en un sentido básico es sinestesia y de estos somos capaces todos, ¿no? Un primer punto. Pero esto de que el amarillo me sepa a limón. Sí, ahí están. O de nuevo, ¿no? De que, tal como decía Diego, vamos a tener una serie numérica, así, monocromática, hasta el 10, o de nuevo, ahí está el 9, ¿no? O sea, está con negro, ¿no? Yo lo veo negro, pero de nuevo, un sinesteta perfectamente así como Kandinsky podría ver cada número con un color distinto y esto de nuevo se correlaciona con pruebas empíricas con estos sujetos y con estudios de neuroimagen. Como decir, bueno, sinestesia es un fenómeno neurobiológico real. En la base se encuentra esto, ¿no? De esto somos capaces todos, pero ya como para poder ver estos números en un color distinto, ahí sí yo diría, se requiere el tipo de sinestesia de la que vive, de la que tuvo seguro Kandinsky en su cuerpo por genes, ¿no? O sea, la sinestesia en este lado pues sí, nos lleva hacia los genes y que en todo caso esta es mi última idea ya para continuar. Lo que Ramachana argumenta sobre la sinestesia en sujetos como Kandinsky es de que literal, o sea, como que se encuentran entre una zona y otra del cerebro más cables, es decir, más densidad de conexiones neuronales en el sinesteta que en sujetos promedios así como cualquier individuo que tomas así que se lleva a la calle y de que encuentras en el sinesteta de nuevo más conexiones entre la zona visual por ejemplo y la zona del lenguaje zona visual zona auditiva más cables en el sinesteta que en la población promedio lleva como resultado eso que el sinesteta huela los colores vea los números monocromáticos con un color diferenciado y así se cruzan modelos sensoriales a lo mejor en un sentido más potente que a lo que podemos llegar nosotros así sin sinestesia es tabú es tachiqui el cerebro sin sinestesia pero ya de la sinestesia de la que habla Kandinsky pues sí en todo caso en un sentido materialista diríamos pues se requiere una conectividad neuronal que si no la tienes pues no eres capaz por más que te esforzaras tal vez en tener esa experiencia sinestética bueno eso como ampliación lo que sí pongo en todo momento la narrativa de la neuroestética o del fenómeno Kandinsky desde CX se ve así cerebro cables conexiones pero Kandinsky no está digamos de acuerdo con este tipo de narrativa para el hecho más bien el hecho de que él pueda oler el amarillo o sea no tiene que ver con neurobiología con genes de hecho en general mencioné que Kandinsky le tiene mucha reserva incluso hasta desprecio especialmente a la reducción de fenómenos psicológicos o anímicos a meras determinaciones de la ciencia o a cableado entre zonas del cerebro eso a Kandinsky no le gusta Kandinsky más bien este tipo de experiencia sensorial la remite a pitagorismo la música de las esferas conexión del alma con el mundo o sea como que lo que él siente para él es sintomático de cómo el mundo está estructurado cómo lo defienden Kandinsky y los místicos o sea Kandinsky del lado de los místicos y ya pues ramachando en el lado de los neurobiólogos pero a la fecha ese es mi último punto no creo que los vas a poner a comunicarse de manera así como que muy amigable ¿cómo ves ese punto? es decir o misticismo o neurociencia Kandinsky está frontal con el misticismo evidentemente la neurociencia para este vato pues no no permite mucho entendimiento de la realidad en sí que se intenta comprender sí sí exacto sí y ese es un punto epistemológico fuerte o sea Kandinsky considera que si tratamos de explicar no sé la conciencia la mente humana con neurociencias con meras ciencias empíricas llegamos a un cuadro muy muerto del ser humano y de la realidad no las neurociencias sino más bien la teosofía de Rudolf Steiner Kandinsky se comprometió digamos como que con ese programa epistemológico en fin todavía tenemos material de la lectura para continuar a ver ahora sí cito la página 21 esto como para hablar un poco de filosofía de la historia y también un poco de teoría social a partir de Kandinsky dice así toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones de esta manera toda etapa de la cultura produce un arte específico que no puede ser repetido pretender resucitar premisas artísticas del pasado puede dar como resultado en el mejor de los casos obras de arte que son como un niño muerto antes de ver la luz por ejemplo sentir y vivir interiormente como los antiguos griegos es irrealizable de aquí un par de comentarios de mi parte en primer lugar una cita una tesis básica el arte es hijo de su tiempo digamos eso ya lo encontramos para el caso en Hegel joven Lukács y Ortega que viene de nuevo con Kandinsky sobre esta idea acá invito a pensar mi parte ya de una vez en la pirámide social de Kandinsky pues un tomo acá que era bastante fuerte en estética porque acusa yo diría algún tipo de aristocratismo estético aunque en Kandinsky considere que le está hablando acá de corazón a todo el público tal vez eso sí el punto especial del artista pero hay eso que precisamente en el modelo social de Kandinsky está el artista precisamente de lo espiritual o sea no cualquier artista sino artistas pioneros o sea artistas que de alguna manera como dice Kandinsky entienden las necesidades espirituales de su época y traducen esta inquietud espiritual interior en determinadas formas artísticas pero precisamente dice Kandinsky a la hora de ser estas formas artísticas pioneras o que nos expresan lo más esencial de la realidad definitivamente se trata tanto de la forma artística como del artista que las crea de algo marginal que básicamente esta nueva forma artística y este nuevo artista está solito dentro de la cúspide de la pirámide social al final está un poco como en Ortega las masas o acá la masa de hombres promedio que están interesados en el poder en el dinero en la mera apariencia social es decir lo que quieran menos lo espiritual bueno acá la mayor parte de la humanidad queriendo nada más trabajar para comer luego entretenerse proquearse un montón de goce corporal simplón etcétera etcétera no atenderá necesidades espirituales quienes atienden a necesidades espirituales en este caso en el arte están solos a nivel social a nivel artístico también lo que la masa requeriría serían precisamente formas artísticas conocidas ya probadas que satisfacen al cuerpo más que al alma todo eso como por acá incluso a nivel de arte reitero mientras que precisamente el artista de lo espiritual el artista que entiende precisamente lo que requiere la época a nivel en este caso de imaginario artístico y que en esa misma medida tiene que ser un imaginario artístico nuevo está precisamente solo entre los artistas y entre la masa de la sociedad de manera que sí nos queda acá como que en un punto piramidal de cúspide ¿no? es a nivel como que teoría social o sea el artista en Canisky es un ser especial o sea no cualquiera si esto suena bastante aristocrático pero iba a Canisky ¿no? o sea no cualquiera puede ser así artista en el sentido más potente ¿no? solo aquel que atienda la necesidad interior que no atienda al dinero al poder o a la moda sino a la expresión de lo esencial de lo más real de lo real etcétera ¿no? al decidirse eso el artista está solito de inicio ¿no? como ejemplo Beethoven lo pone así un poco más adelante entonces es a nivel de un corte del tiempo ¿no? siempre va a estar casi como tesis dura de Kandinsky ¿no? el artista de lo espiritual siempre va a llegar a su sociedad de manera solitaria y marginal que precisamente lo que ocurre ahora ya voy a la dimensión de crónica que precisamente lo que ocurre en la historia del arte es que precisamente estos artistas de la cúspide de la pirámide o sea los artistas que expresan de manera más potente lo espiritual la música de las esferas etcétera ¿no? esos artistas de pasar de estar en la cúspide de la pirámide tienen el destino de bajar un poco a nivel histórico ¿no? al nivel si se quiere así del dominio común pasando digamos de que su manera estilística es copiada por otros artistas se vuelve muda y ya de ahí pasa al dominio del público es decir eso es lo que le pasaría históricamente a todo gran artista ¿no? inicia solo en la pirámide como Beethoven pero a poco a poco la gente va entendiendo el mensaje espiritual ¿no? de Beethoven lo importante que Beethoven tiene que expresar etcétera hasta que ya llega a estar en el dominio del público ¿no? como decíamos bueno ya a la fecha Beethoven está en tonos de celular en los Simpsons igual lo puedes escuchar en la calle junto a Bad Bunny es decir ya Beethoven está como en el dominio del público ¿no? empezó solito en la cúspide de la pirámide pero como que el destino histórico de todo gran artista es pasar al dominio de la masa eso por un lado pero también en la misma medida en que Beethoven va bajando de la cúspide hasta llegar a la masa dice Canis que deben surgir nuevos artistas y nuevas formas artísticas ¿no? cuando el mensaje espiritual de Beethoven ya sea del dominio común igual eso no quita de discusión que se tenga que generar un nuevo lenguaje artístico ¿no? es decir ya para acá finales del siglo XIX Beethoven ya está ¿no? más en el dominio de la masa ¿no? eso hace la necesidad justo de que surja un Schoenberg Schoenberg sería digamos para Canisky el nuevo emisario de lo espiritual en este caso en música ¿no? justamente porque en este caso Schoenberg vencería a la necesidad interior de expresar algo propio y nuevo en un nuevo lenguaje en este caso un lenguaje musical dodecafónico o si se quiere así fuertemente abstracto ¿no? y lo mismo Schoenberg acá empezaría en el modelo de Canisky ¿no? en la cúspide de la pirámide la expectativa sería o sea que si el artista es bueno igual tiene que pasar al dominio de la masa y de nuevo también a nivel histórico el arte tiene que seguir evolucionando ¿no? cuando Schoenberg o Canisky digamos ¿no? se convirtieran en dominio ya del público de la masa hagan escuelas artísticas que copien sencillamente lo que ya hicieron de nuevo acá tendría que surgir un nuevo artista tipo artístico incesantemente ¿no? el cargo de la humanidad de Conquise Canisky siempre va hacia adelante sin detenerse ¿no? evolucionando obviamente acá a nivel de las formas artísticas ok entonces tengo que paramatizar o sea el arte es hijo de su época ¿no? y copiar arte de los antiguos sería algo demasiado muerto y esquemático ¿no? habíamos encontrado esa idea de una u otra manera en Hegel en Ortega etcétera ¿no? de nuevo acá hay una idea similar en Kandinsky el arte es hijo de su época ningún artista puede brincarse más allá de su horizonte histórico etcétera ¿sí? de acuerdo solo argumentar que en todo momento en Kandinsky hay una base mística para esta digamos filosofía de la historia y filosofía del arte en relación a la historia ¿no? en Kandinsky se defendería el artista que está en la cúspide de la pirámide social de su época es gran artista o está en la cúspide por ser un emisario un expresor una ventana casi así como en clave religiosa de lo espiritual acá la masa no escucha no ve lo espiritual porque está interesada en comer en dinero en puro placer sensual el artista no está como que en esos intereses así simplones y en esa misma medida artista en contacto con lo espiritual nos crea obras de arte ¿no? que tienen el destino pues básicamente de a lo largo de la historia quedar en el dominio del público en general esa es una pregunta por cierto como para evaluar en la siguiente sesión ¿qué tal el propio Kandinsky ¿no? ¿consideran ustedes sí o no que conforme pase digamos el tiempo histórico ¿no? llegar a siglo 22, 23 ¿seguirá Kandinsky de alguna manera en el imaginario estético del público incluso como para pensar que llegue Kandinsky a estar al nivel de artistas como Rembrandt que a final de cuentas ya son digamos como que conocidos por el público reconocidos como gran artistas como grandes artistas también le ocurría lo mismo a el propio Kandinsky eso como una pregunta abierta lo que sí está claro de acuerdo al modelo histórico el gran artista tiene que pasar digamos al dominio de la memoria colectiva de la humanidad así como están los griegos Shakespeare Rembrandt pensar si Kandinsky es un artista de la talla de ellos tendrá que estar en el dominio estético común yo lo dejo así abierto sin poner ahí una respuesta entonces bueno el arte es hijo de su época pero con matices místicos bueno esa es la base de acá creo que puede ir un poco más cómodo con algunas citas básicamente como para ir desglosando estos aspectos yo diría lo central de los siguientes capítulos está en esto la pirámide social y la concepción de la historia entonces bueno de la página 22 dice así Kandinsky ellos eran artistas puros como nosotros que sólo deseaban representar en sus obras lo esencial renunciaron a lo ocasional espontáneamente es decir el arte tiene el destino histórico de representar lo esencial y eso marca que tenga que ir evolucionando en sus formas eso Kandinsky pero no el arte va evolucionando en la medida en que va cambiando en su acceso hacia lo más real de lo real realidad subyacente donde está la unidad cósmica de todo con todo etcétera es que el esencial Kandinsky nunca está divorciado de ideas místicas siempre marcar eso ok una cita un poco más adelante dice aún no ha terminado completamente el mal sueño de las tendencias materialistas que convirtieron en un juego doloroso y absurdo la vida en el mundo el espíritu que está despertando se halla todavía bajo la impresión de esa pesadilla ahora voy a tomar un poco de caja les cuento siempre que el problema de las clases virtuales personalmente es que se me cansa más la voz se me seca más la garganta por hablar más sino que en una clase presencial por eso siempre así invitadísimos acá como para que interactuemos y así pues repartimos el desgaste acá de las cuerdas vocales acá ya marcando mi comentario precisamente acá se evidencia como que la confrontación de Kandinsky con epistemologías positivistas discursos muy cerrados hacia lo místico precisamente así esta posibilidad de todo lo existente de manera que hay donde así como gente como Edilte y compañía detectaban que está como que aumentando el dominio de la perspectiva científica sobre el mundo a nivel de cómo se da la política pública la educación de las masas etcétera encanto materialista encanto precisamente también de estas nuevas ciencias empíricas siendo impugnado por Kandinsky con misticismo teosófico o sea que es de nuevo el cientificismo el materialismo el socialismo el liberalismo etcétera para Kandinsky pues sencillamente una pesadilla cultural casi como para decir este tipo de arte de lo espiritual de hecho funcionaría por así decirlo para individuos como Kandinsky que están inconformes con ese materialismo utilitarismo economicismo etcétera de las sociedades de su época para esos individuos inconformes con esta cultura demasiado mecánica precisamente está arte como el de Kandinsky que es como pan espiritual para el alma si es por ejemplo de bueno si de acuerdo está muy positivista el discurso científico de la época y las sociedades de la época también en efecto son muy utilitarias muy economicistas decir de bueno de acuerdo en qué entonces nos va a ayudar el arte o básicamente para Kandinsky qué puede hacer el arte de cara a este declive cultural en materialismo en mecanicismo etcétera entonces el arte precisamente como lo defiende Kandinsky en estas secciones se ve como mencioné como pan espiritual para el alma como para refrescar digamos a estos individuos inconformes con el presente y ponernos precisamente en contacto con una realidad más esencial que la de los números las determinaciones cuantitativas de inversión ganancias etcétera o en una sola palabra el imperio del dinero o del billete precisamente para individuos inconformes con este imperio del dinero del utilitario etcétera justo existen estos artistas de lo espiritual como Kandinsky para precisamente que este arte nutra el alma que precisamente está completamente empobrecida por estas dinámicas utilitaristas como para poner esta idea sobre la mesa Kandinsky me parece la defiende a capa y espada justo en épocas de este tipo de declive cultural de recaída en materialismo utilitarismo etcétera llega el arte como un pan espiritual como algo para refrescar el alma de los individuos para precisamente que entendamos que hay algo más esencial en el mundo que el dinero y el poder que es eso más esencial la necesidad de la expresión interior la necesidad de dar cabida a los intereses de toda la humanidad sobre todo tal vez son eso necesidades expresivas y que eso es lo que te enseñará un artista como Kandinsky hay algo más esencial en el mundo que ganar dinero y poder cada vez más atender a la necesidad de expresión de tu alma de algo que sientes dentro tú como individuo sacarlo a la luz para que los demás lo vean como en una pintura como impresión 3 de Kandinsky es decir tal vez una pauta ética mínima a partir de Kandinsky individuo inconforme con el presente utilitario puede expresamente atender una necesidad interior de creatividad espiritual que te lleve a crear arte como el propio Kandinsky en lugar de buscar cada vez más dinero y poder que de nuevo el arte para Kandinsky puede tener la función de salvar algo así como de redimir a la humanidad cuando cae en periodos de pesado materialismo y utilitarismo como que en la época de utilitarismo y economicismo llega el arte en este caso tal vez arte abstracto como el de Kandinsky y Schoenberg precisamente a nutrirnos en el alma ahí donde justo el dinero y el poder no nos puede nutrir bueno espero que eso haya sonado todo lo monumental que se requiere porque con esto básicamente Kandinsky se está declarando o por lo menos vamos a ponerlo así está declarando al arte como una herramienta o como una manera de renovar espiritualmente a la humanidad como que Kandinsky considera si seguimos trabajando la humanidad buscando dinero poder enriquecimiento material a toda costa se pierde lo espiritual o sea caemos como que en una cultura muerta que precisamente olvida la música de las esferas la unidad de todo lo existente la unidad al mamundo etcétera etcétera en esos momentos reitero de mucho materialismo mucho utilitarismo puede llegar el arte o este tipo de artistas a renovar espiritualmente a la humanidad todo eso sí debe tener ahí muchísima monumentalidad igual si hay alguna pregunta o comentario adelante yo sigo igual así en el desarrollo argumentativo página igual 23 muy interesante igual en este sentido que mencioné dice Kandinsky el espectador actual excepto algunos pocos no puede tener semejantes sensaciones solo quiere encontrar en la obra de arte una imitación de la naturaleza que le sea útil algún fin práctico un retrato con los que tienen los burgueses ahí en su horizonte histórico o una imitación de lo real que conlleve en sí alguna interpretación pintura impresionista o estados de ánimo transformados en formas naturales lo que frecuentemente se denomina emoción de nuevo es como que esta idea o arte con un destino utilitario o arte con un destino meramente de evocar sensaciones por amor de las sensaciones mismas ya sea como arte por el arte arte de academia arte de mercado dice Kandinsky eso no funciona para nutrir el alma tiene que ser precisamente algo así como un tipo de arte que entronque con esta realidad más esencial que la realidad que vemos con los ojos del cuerpo de hecho en la 25 está literal ok ahí vemos puros números precisamente no tendremos acceso a nada espiritual en lugar de estar haciendo algo así como cálculos contables de ver cuánto voy a ganar con las inversiones que voy a hacer en Netflix etcétera dice Kandinsky no hay que atender mejor a la necesidad espiritual de crear en este caso de crear en el arte nuevos imaginarios página 25 decía yo de aquí dos citas dice Kandinsky esta armonía del conjunto en el cuadro es la que conduce a la obra artística y es mirada sin embargo con frialdad e indiferencia los expertos admiran la confección de la misma manera que se contempla a un equilibrista gozan de la pintura de la misma manera en que se saborea una empanada así nada más como que con el mero cuerpo físico ¿no? o sea que no no debes tomar por ejemplo una pintura de Kandinsky como impresión tres como meros trazos hechos al azar nada más como que superficie medio pintada de que si tú me dices por ejemplo ¿no? de bueno es que ahí hay un piano y hay el público bueno es que parece que lo pintó un niño de cinco años está mal pintado así describían por cierto las pinturas de Kandinsky de muchas vanguardias en su época ¿no? como meros ejercicios prácticos que no aterrizan a una imagen global bien pintada o como mera arbitrariedad creativa sin nada esencial que transmitir de nuevo dice Kandinsky no o sea parece que estás en ese caso juzgando del arte como juzgas de una empanada ¿no? si está sabrosa bien hecha con buena carne o sea bien cocinada o decir de la pintura a ver está el estilo realista bien implantado hay una buen un buen manejo de la perspectiva etcétera etcétera ¿no? dice Kandinsky bueno estás tomando aquí nada más el arte como algo muerto ¿no? nada más como lienzo pintado dice Kandinsky no lo es el arte de nuevo siempre es una ventana hacia la realidad más esencial más profunda etcétera es así como debes juzgar precisamente también las obras abstractas no viéndolas nada más como colores neutros o muertos en el lienzo sino como hemos visto en toda la sesión buscando el pulsar interior de esas formas buscar la evocación en el alma el sabor que me da la conjunción de estas figuras y colores es decir yo tratando como receptor de comunicarme con la obra o sea no nomás juzgándola como materia muerta sino así como preguntándome lo voy a poner así o sea como acercarnos a las pinturas de Kandinsky ver así con detenimiento el contacto de forma con forma color con color y literal preguntarme qué me quiere decir qué me quiere comunicar la obra es decir hay que tomar la obra como un objeto viviente con el cual uno platica espero que esto igual no suene muy desvariado en general también lo podemos encontrar en la fenomenología a diferencia de Ortega Kandinsky acá más allá digamos del contacto interpretativo con la obra está pidiendo que veamos a la obra como una ventana o acceso a una realidad más profunda que va más allá de lo que vemos incluso acá con los ojos del cuerpo comunícate con la obra para extraer su sonido su pulsar interior y esto también tiene que correlacionar yo diría en el caso de Kandinsky con un contacto con un movimiento en la propia alma por ejemplo si te preguntas cómo puedo constatar que ya comprendí el cuadro de Kandinsky impresión 3 es decir o sea le tengo que dar como que un repaso formal del estilo el contexto histórico etcétera con Kandinsky interesantemente la comprensión de una obra de arte básicamente se reduce o se describe en términos de que te afecte el alma es decir cuando te sientes conmocionado por un cuadro como en este caso impresión 3 ya de facto lo has comprendido no es de que lo tengas que expresar lógicamente tu comprensión del cuadro en Kandinsky la comprensión del arte se da más bien en el arte te sientes afectado por el cuadro ya lo entendiste y este es el punto siéntate afectado por Black Spot por impresión 3 si de inicio no te sientes afectado así como que en el alma por el cuadro Kandinsky a lo mejor te invita a que te esfuerces más hasta que llegue a resonar tu alma junto con la forma esa es la promesa ok un poco más abajo dice Kandinsky tal estado del arte se denomina el arte por el arte la supresión de los sonidos interiores que constituyen la esencia de los colores la dispersión de las fuerzas del artista en el vacío es el arte por el arte es decir ahí se ve precisamente su confrontación con otras vanguardias que claro en el caso del Dada y vaya gente como Tuchamp definitivamente pues no se trata de pensar de que la imagen tiene una ventana o es un puente hace una realidad invisible igual son tal vez más simplones en ese aspecto ontológico pero eso me dice el propio Kandinsky o sea de nuevo acá no es nada más mera forma como forma color como color no o sea estas formas tienen un sonido sabor significado interno con Kandinsky la idea sería siempre en el arte tratar de encontrar el tablo pone esos términos encontrar un alma en el arte con la cual comunicarme si me pones un objeto muerto así literal rata muerta o caja de zapatos yo pensaría con Kandinsky bueno acá no hay un objeto viviente no hay precisamente formas artísticas que me den una ventana esta realidad subyacente o invisible de los artistas pensando con Kandinsky deberíamos pedir seriedad espiritual esto a mí me suena muy bien me temo de nuevo como igual ya hemos evidenciado ahorita en el trabajo en clase tomar esto así como completamente válido no requeriría por lo menos un compromiso epistemológico fuerte con el misticismo de Steiner ahí si se entendería tal vez que el arte debe servir para expresión de lo espiritual entonces bueno es como para poner ideas de cómo se contrastan las vanguardias entre ellas Kandinsky defiende de nuevo que el mejor arte siempre es el que responde a la expresión de lo espiritual juzgado obviamente desde ese rasero pues el dadá una que otra vanguardia o un tipo artístico de hecho a la fecha pues no cumple si hablamos de un artista ese es otro ejercicio que podemos hacer a la fecha 2020 un buen artista para Kandinsky tendría que llevarnos a este mismo entendido tiene que ser la obra una indicación de una realidad espiritual subyacente invisible etcétera seguro que el arte pop mucho el arte contemporáneo que defiende tanto pues no cuadra con esto Warhol dice el arte puede y debe ser incluso mera mercancía no hay problema Kandinsky a verde no no las mercancías están de este lado están en lo más bajo de la pirámide no el arte debe ser emisario expresión de lo espiritual en general me suena bien ya si hay que interpretarlo con teosofía de Steiner yo personalmente tendría algún problema pero claro también invitando a pensar en la actualización de Kandinsky alguno que otro discurso místico a la fecha tal vez puede encontrar en Kandinsky una buena inspiración o por lo menos un cofre de intelectual igual de eso podemos hablar después en fin continuemos página 26 aquí está literal lo que se había comentado o sea qué significa comprender un cuadro para Kandinsky ser tocado por él en la 26 literal comprender significa que el espectador sea moldeado y cautivado en el punto de vista del artista es decir ahorita ya impresión 3 te cautivó ya la entendiste no tienes que dar una narrativa lógica de tu experiencia el arte va para el alma final de la página 27 del penúltimo párrafo aún contra las burlas y los rencores conduce hacia arriba y hace adelante el ingrato y pesado carro de la humanidad que se atasca entre las piedras por eso un poco acá pongo en una dimensión diacrónica esta pirámide social que es justo de lo que se habla en el siguiente capítulo igual un artista podemos decir así como Schoenberg Kandinsky en su propio modelo tiene el destino si es buen artista de caer en lo bajo de la pirámide que eso hablaría ya de una como que apropiación colectiva del imaginario estético de Kandinsky pero decirle bueno aunque Kandinsky ya como gran artista se encontrará en lo pesado de la pirámide que ya circular incluso o no en su obra como mercancía no quitaría de discusión que pueda haber un nuevo artista incluso en nuestro presente que esté obedeciendo a la expresión de lo espiritual hay cuando tal vez ya el tipo de arte de Kandinsky y de nuevo en sus propios términos estando en 2020 pues tal vez ya no sea la manera correcta de acceder a lo espiritual no fue en su momento inicios del siglo XX pero de acuerdo al propio Kandinsky tendremos que seguir pidiendo constantemente a lo largo de la historia nuevos artistas de la cúspida supongo que esa sería la contación si hubiera un gran artista la manera de Kandinsky a la fecha tendría que estar ahí solitario en algún punto ahí aislado dentro de la pirámide social pero claro como que ese carácter marginal de inicio acá se vería como algo interesante para explorar continuo página 29 pero claro también como decía es un ejercicio que podemos trazar con Kandinsky en este curso el de preguntarnos por algún nuevo artista que esté a la altura precisamente de este Beethoven o si se quiere así incluso el propio Kandinsky en algún curso alguien propuso a lo furio y la son el mismo que comenté la sesión pasada por cierto como para dar una idea ok entonces bueno página 29 va así la cita representada en un gráfico la vida espiritual sería como un triángulo agudo dividido en tres partes desiguales la menor y más aguda de ellas señala hacia arriba a medida que se desciende cada parte va agrandándose y ensanchándose bueno esa es como que la ontología social de Kandinsky ¿no? la mayor parte de la sociedad anclada en intereses meramente materiales y utilitaristas y hasta arriba precisamente en este caso artistas solitarios que no están interesados en el dinero y en el poder sino más bien en la expresión necesaria de lo espiritual de la misma página sí ahí viene el ejemplo de Beethoven de esta manera vivió Beethoven injuriado y solo en la cima ¿cuánto tiempo fue necesario para que en una sección mayor del triángulo llegara hasta donde él estuvo solo ¿no? sobre todo esto que ya comentábamos ¿no? poco pensar la historia del arte a partir de Kandinsky como la sucesión de estos grandes artistas pioneros lo cual da también como resultado la subtesis de que nunca es en un momento histórico presente válido agarrar sin más formas artísticas del pasado para traerlas al presente ¿no? definitivamente más bien el presente requeriría nuevas formas de acceso a lo espiritual de las que se dieron antes en la historia ¿no? el tipo del arte de Sófocles de Praxita les funcionó bien para los griegos nosotros ya no siendo griegos no podríamos seguir imitando este tipo de formas ¿no? como para poner ahí también otra idea claro por ejemplo esto que mencioné en alguna ocasión el nuevo Caravaggio es decir este es un artista contemporáneo ¿no? todavía ahí de 2012 2020 no sigue produciendo pero que es lo que produce así literal obras en pintura que se ven como si fueran de Caravaggio hay motivo realista digamos en el sentido de representación de objetos familiares hay también motivo mitológico es decir como en el arte igual ahí de el renacimiento entonces bueno como que desde Kandinsky no se vería como que gran atractivo en agarrar sencillamente una forma artística del pasado y confiar las imágenes en el presente supongo que de un nuevo artista pensando con Kandinsky llevándolo hacia el extremo tendremos por lo menos que pedir un tipo artístico que nunca hubiéramos visto antes ¿no? que no sea ese tipo de realismo de objetos reales como en Rembrandt ni siquiera arte abstracto ¿no? como acá impresión 3 sino literal algo que no hayamos visto antes Kandinsky tiene esa confianza también lo pongo así en que siempre surjan nuevos artistas que renueven nuestro imaginario estético y que precisamente en esa misma medida también le den una inspiración espiritual a la humanidad de cómo no todo se trata ¿no? de dinero y poder sino que en realidad en el arte más bien si estamos nutriendo nuestra alma pero también queda esta tesis para poder nutrir nuestra alma a partir del arte dice Kandinsky siempre tenemos que estar en la expectativa de nuevas formas artísticas ¿no? tal vez de nuevo el arte de Rembrandt o del propio Kandinsky al presente no sirve como nutrición espiritual pero algún otro tipo de artista nuevo del cúspide de la pirámide en este modelo teórico pues sí podría en el arte está la clave para la salvación de la humanidad eso también defiende Kandinsky por todos lados ok página 31 y aún como para estos motivos políticos y culturales de Kandinsky vean aquí dice literal en tales periodos mudos y ciegos los hombres sobrevaloran el triunfo exterior atienen solamente a los bienes materiales y celebran los avances tecnológicos que sólo sirven y servirán a lo corpóreo como proezas maravillosas las fuerzas espirituales son desatendidas e ignoradas a lo mejor muy simple lo espiritual por acá y lo material por acá la mayor cantidad de individuos de la humanidad se dedica solamente a lo material por eso están los artistas como algo necesario porque son quienes atienden escuchan a lo espiritual y más bien desde ellos hacia abajo hacia la masa se expresan se dice qué es lo realmente esencial para el ser humano de nuevo también artistas como emisarios de mensajes espirituales de renovación para toda la humanidad es decir artistas y no políticos y economistas nos dicen qué es lo más esencial de la realidad y hacia dónde podría dirigirse el carro de la humanidad para no caer nada más ahí en puro materialismo más abajo dice así lo siguiente los hambrientos y visionarios son burlados o percibidos como anormales así como el círculo de Steiner y Vlad Tavsky las pocas almas que resisten ese mal sueño y no abandonan su oscuro deseo de vida espiritual y progreso y conocimiento sufren en medio del canto vulgar del materialismo la noche del espíritu amenaza cada vez más grises tinieblas atrapan a las almas temerosas y las superiores perseguidas y débiles por la duda y el miedo prefieren muchas veces el ensombrecimiento paulatino en lugar de una caída violenta y precipitada en la oscuridad total un comentario igual en la página 32 también como para diferenciar así gran artista que lo es por expresar lo espiritual en contraste expresamente con mero artista interesado en lo material lo material acá siempre vinculado con el espectro del dinero y el poder en la siguiente página dice así en todos los centros culturales existen miles y miles de estos artistas que solo buscan formar formas diferentes de crear millones de obras de arte sin fervor con el corazón helado y el alma dormida interesante ese comentario expresamente como sintomático de la seriedad artística de las vanguardias una tesis que también tanto comenta obviamente con otro giro interpretativo con esto Canisky sencillamente está diciendo de ver o sea artista que solo está interesado en dinero y el poder que eso seguro le queda definitivamente a Huarco no puede ser ya por definición un gran artista que no está interesado en lo material por lo mismo no en el dinero y el poder sino que más bien no tiene problema con la marginación incluso ahí si es pobre ni modo se tiene igual que arreglar con su pobreza pero al final de cuentas este tipo de artistas básicamente que le dan la espalda al público a lo que la mayor cantidad de la población mundial está interesada en hacer artista le da la espalda a este digamos elemento materialista utilitario de la mayor parte de la sociedad para qué para expresar lo espiritual digamos en tipos de obras como en este caso las que desarrolla Kandinsky otra vez página 33 para pensar como por qué el artista está hasta acá arriba en la pirámide lejos precisamente acá de la masa utilitaria dice Kandinsky el artista es quien primero oye su discurso aún ind discernible para la masa y va atrás su llamado temprana e inconscientemente ya no le preocupa el cómo de su furación que le preocupa a este artista atender a la necesidad interior necesidad de crear algo propio algo que algo propio de digamos la propia vida del artista o algo que exprese los intereses del pueblo donde vive el artista o algo que exprese los intereses de toda la humanidad esas son especificaciones de la necesidad interior que hace Kandinsky más adelante en el texto ¿no? por lo menos sería bueno si el artista no está digamos interesado en satisfacer a la masa ¿qué está interesado en satisfacer? de nuevo pongo esa tesis acá sencilla está interesado este artista de la cuspe de la pirámide en satisfacer la expresión de la necesidad interior que el caso del arte lleva a creación de imágenes ¿no? producto de la propia vida del artista de su contexto histórico o de lo que interesa toda la humanidad claro ahorita tenemos en cuenta Diego y yo la cuestión del tiempo vamos a tomar nada más como que minutos de reposición del inicio igual como siempre si tienen alguna otra clase no hay problema igual después en el canal de youtube queda la clase completa también voy invitando si tienen alguna inquietud o pregunta adelante ya también como para marcar el cierre de esta sesión para la siguiente clase no hay tarea ¿verdad? ok sería solo de lectura ya leer todo el texto es decir de los capítulos cuarto en adelante sobre todo donde están los apuntes sobre la teoría del color en eso nos vamos a concentrar entonces queda eso de tarea en concreto para la siguiente semana igual les marcamos la tarea que básicamente sería la elección de una obra de Kandinsky para interpretarla desde el propio Kandinsky pueden agregar su dimensión crítica obviamente igual si lo quieren ir pensando la tarea para entregar en este caso va a ser eso elección de obra de Kandinsky y su interpretación muy bien entonces ¿alguna cuestión? ¿comentarios? ¿inquietudes? yo ofrecería ya solamente un par de citas reitero vean de la página 35 como para vencer precisamente el mal acomodo de Kandinsky con todas las ideologías de su época yo agrego el comentario histórico de que le fue mal en un terreno personal real tanto en Alemania como en Rusia precisamente la política del poder y del economicismo pues no tenía lugar para Kandinsky entonces bueno eso me hace muy comprensible lo que escribe acá que puede sonar bastante reaccionario desde alguna perspectiva pero yo diría la refleja también tanto mucho del contexto histórico como de lo que le pasó al propio Kandinsky como artista siendo maltratado y empujado por los políticos entonces dice el temor la aversión y la repugnancia que antes tuvieron por estas creencias políticas han sido volcados hoy en contra de la anarquía de lo que solo conocen el nombre pavoroso desde el punto de vista económico son socialistas empuñan la espada de la justicia para asestar el golpe mortal y postrero a la hidra capitalista porque los habitantes de esta sección voluminosa del triángulo jamás solucionaron cuestiones en forma independiente siempre han sido conducidos en el carro de la humanidad por hombres superiores y sacrificados a quienes han observado siempre desde una distancia inconmensurable es por ello que creen sencillo promover y apoyar recetas que no se discuten y antídotos que nunca fallan ok si había mencionado bueno esto no es definitivamente nada socialista ni democrático precisamente en ese sentido socialista radical de hecho personalmente me suena muy similar a los comentarios de Ortega y Gasset precisamente también hacia la política de su época o sea como que para tratar de entender de hecho así a Candisky y a Ortega y Gasset sumándolo en su rechazo al socialismo al liberalismo al nacionalismo es decir casi todo ismo político para entender qué sentido tiene detrás de estas aseguraciones bastante tajantes por un lado como comenta el propio Candisky acá digamos tanto socialistas como capitalistas están interesados en aumentar la productividad económica en poner números como los que estaban ahí de repente en la pantalla de Diego que reflejan que está creciendo el producto interno bruto que ya se van a abrir más fábricas que va a haber tren maya refinerías es decir tanto a los capitalistas como a las socialistas dicen estos Candisky y Ortega parece que les interesa nada más así la mera productividad económica nada espiritual nada artístico nada más así las máquinas los aeropuertos los trenes etcétera etcétera eso por un lado luego por otro también como que el seguimiento ciego de las masas a líderes políticos piénsense por ejemplo que sería un Stalin o un Hitler me parece que así es como ven la cosa estos Candisky y Ortega bueno el individuo de la masa que sigue al líder Hitler Stalin agrego también de Churchill para poner algo liberal es como si ya no tuvieras que pensar tú por ti mismo dice bueno Churchill dice paga tus impuestos Stalin dice ve a trabajar Hitler dice acusa a los judíos que veas en la calle dice el líder eso y la masa obedece así vería un poco la lógica de cómo estos individuos toman precisamente la política de su época se rechazan así digamos como que estas macropolíticas por lo menos un par de razones comprensibles de mi parte sin darles la razón del todo pero reitero si por lo menos en un sentido hermenéutico entiendo que estos dos autores Candisky y Ortega y Gasset estén en malos términos con las macropolíticas de su época en uno u otro espectro ideológico pues si se trató todo sencillamente de seguir planes económicos por mera productividad económica y también en gran medida partidos ideologías o líderes pues como decían ya la verdad absoluta y las masas sencillamente los seguían digamos algo seguro también de verdad histórica hay detrás de esto yo en un análisis dialéctico para poner una idea propia elaboraría tal vez un poco más del terreno cultural histórico que lleva justo a estas macropolíticas totalitarias esa sería otra historia igual tocaremos eso con Benjamin por lo menos o sea como se ve igual el problema del estalinismo del nazismo pero desde otra óptica teórica acá estamos viendo digamos tal vez estalinismo nazismo desde un artista sin estético como Kandinsky ok luego página 36 una cita en este sentido y luego ya otra nada más como para concluir dice Kandinsky en estas secciones surgen nuevos temas que no existen más abajo o sea de igual estuvimos acá en la cúspida si esto es aristocratismo a nivel teórico y estético por cierto la ciencia y el arte entre los que figuran la literatura y la música científicamente son positivistas solo aceptan aquello que puede ser medido y pesado todo lo otro es para ellos parte de la misma locura que constituyeron ayer según ellos las teorías hoy demostradas entonces bueno que desde el arte se puede dar una mirada especial hacia lo espiritual eso ya lo comentamos bastante en la sesión no deja fuera Kandinsky interesantemente algunos científicos de hecho más adelante igual encuentran apuntes sobre la nueva física de la época o sea como que pensar digamos que algo de la física contemporánea que igual está emergiendo en este contexto de Kandinsky que a Kandinsky se le hace interesante o sea algo de esta física contemporánea porque marca una ruptura con la física newtoniana que si era como una mecánica determinista muy unidireccional te aseguro Kandinsky leyendo algo de la nueva física contemporánea que está por ahí en Europa como que encuentra ideas de esto de que no todo en el universo es determinable causalmente como decimos ahora a nivel cuántico no funciona la ley de la causalidad puede incluso así como dicen los físicos cuánticos surgir materia de la nada desaparecer transportarse un átomo de acá a acá es decir la realidad a nivel cuántico no funciona como la realidad macro donde si es como identificable que causa produce que efecto no pensar que Kandinsky leyendo estas ideas que van un poco contra entendidos mecánicos y causales ya muy ahí difundidos a nivel positivista como para pensar Kandinsky siempre como que interesado en atender a nuevas ideas en el arte o en la ciencia de su época siempre como para impugnar como que una cultura muy mecanicista muy utilitarista o muy materialista está Kandinsky interesado en el arte en la filosofía en la ciencia contemporánea en la medida en que precisamente rompan o marcan alguna distancia crítica frente a ese materialismo y utilitarismo bueno eso me parte ya como para cerrar la parte política y cultural si no hay alguna inquietud igual ahorita todavía sigue abierto el micrófono pero mi parte ya si quieren como para dar una última cita de la página 59 o sea también como una metáfora muy interesante de Kandinsky sobre cómo describir la experiencia estética ya quedará claro no es nada más ver figuras abstractas en el lienzo o entender que las manzanas de Rembrandt representan manzanas reales es decir no Kandinsky pide algo más a nivel de el contacto de la obra con el receptor pide básicamente resonancia del alma en sus propios términos va así ya con esto concluyo página 59 al final la asociación no agota la explicación de los efectos del color sobre la mente en términos generales el color es un instrumento para influir directamente sobre el alma el color es la tecla el ojo el martillo y el alma es el piano con sus cuerdas el artista es la mano que produce vibraciones adecuadas en el alma humana mediante una y otra tecla la armonía de los colores debe estar fundada específicamente en una ley de contacto propicio con el alma humana esto es lo que llamaremos ley de necesidad interior bueno eso es la necesidad interior ya incluso de un poco de ejemplo de cómo Kandinsky funciona a nivel de expresión de lo individual de lo regional y de lo universal de toda la humanidad según lo detallamos la siguiente sesión acá lo que me parecía muy interesante es esta metáfora del alma la cuerda y el martillo como que se pide un contacto del artista a partir de la obra con el alma del receptor como que digamos el arte no funciona realmente pensando con Kandinsky sino provoca un movimiento en el alma del receptor o sea si yo veo por ejemplo Avengers y digo no pues está muy padre los efectos especiales me gusta el Capitán América pues que padre o sea como que sin un mayor digamos como contacto con lo interior de la propia subjetividad es que no o sea me cambió me cambió la vida creo que así así iba Kandinsky o sea el arte realmente alusivo a lo espiritual te mueve y te hace sonar tanto el alma que no te deja igual o sea de alguna manera en el propio Kandinsky se ve Monet movió y también Wagner tanto el alma de Kandinsky que hicieron que se atreviera a abandonar una posición segura de trabajo como burócrata a aventarse hacia la nada a ser artista y que eso lo llevó a que lo empujaran los socialistas los nazis etcétera de nuevo me parece con Kandinsky eso es lo que tenemos que pedir del arte y los artistas que nos toquen tanto el alma que nos cambien la vida que es bueno escuché de repente algo de Beethoven de Schoenberg y me decidí a ser músico por ahí va me parece la idea de Kandinsky digo si eso realmente funciona en la vida cotidiana o si del arte hay que pedir esto de nuevo esto lo dejo ahí abierto en el caso de Kandinsky por lo menos en la biografía se demuestra que si es posible que el arte te cambie la vida que te decida a una opción existencial muy riesgosa pero no para Kandinsky es que el arte es algo elevado espiritual serio etcétera no nos sorprendería que llegáramos en ese caso a esos entendidos que el arte sirva para cambiar la vida el alma por lo mismo de las personas si no seguro nada más es cosa mecánica utilitaria etcétera ok acá me pregunto si hay alguna inquietud final preguntas algo que quieran compartir ejemplos experiencias tal vez si alguien le ha cambiado la vida a un artista sería interesante escucharlo en el caso de Kandinsky así ocurrió artistas lo orillaron lo motivaron a decidirse por el arte y abandonar la política utilitaria igual creo que es importante mencionar que los artistas si pueden cambiarnos la vida pero no solo como a este nivel como positivo que vemos con Kandinsky sino al revés yo pienso mucho como en Picasso ok o sea sobre todo pues con el Guernica o este tipo de expresiones como en Notodix y el expresionismo alemán que te tocan de tal manera que dices bueno yo no quiero ser así yo no quiero hacer eso un poco y yéndonos a los ejemplos pienso mucho en mi hermana es estudiante de arte y ella tiene una intuición muy 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 aguda y cuando fue esta exposición en conjunto de Picasso y el periodo cubista de Rivera a mí o sea ella me dijo yo no quiero ser como Diego Rivera o sea no en función como de la personalidad de de la del artista sino del la forma de hacer arte ¿no? sí y a la fecha y tiene una crítica muy puntual en tanto a la técnica y la ejecución y creo que o sea yo creo que la aprecia bastante bien sí y sobre todo pues yo o sea como desde lo más científico formal de la historia del arte pero dice o sea Rivera es horrible ¿no? y no nada más como que como en su época ¿no? que pintan monitos y que pintaba puros monos y así sino ya lo fundamenta ya desde eso ¿no? y creo que esa también es una una dimensión importante del arte ¿no? de que nos diga o de que nos salva reflexionar acerca de nosotros mismos claro al punto en el que lleguemos a yo quiero llegar como al punto en el que en el que Wagner me hace llorar sí, sí pero no en el que el expresionismo alemán me hace llorar claro sí muy interesante la alusión precisamente en este caso el expresionismo abstracto eso me hace mucho sentido pensar precisamente que digamos un buen artista o sacante de los generales ¿no? es quien te produce un efecto fuerte o sea que no queda como un mero acto neutro que hayas visto a Dix a Rivera sino que te hace un cambio de alguna manera en el alma también dice Kandinsky o genera alguna posible transformación existencial eso digamos así entre los generales me parece muy interesante solo si tal vez se abre como terreno como para otras concepciones artísticas literal en el caso de alguien como Dix como expresionista abstracto va a otras marcus comparado en comentarios desde el marxismo ¿no? sí bueno precisamente importante el efecto que te puede causar alguien como Dix es decir pintura con grabado de guerra donde hay pues cuerpos putrefactos cuerpos mujeres eso es un arte muy feo o sea te puede generar igual como una sensación de incomodidad de también como pensar en términos ideológicos pues qué feo ¿no? que la cultura humana haya llegado a esta barbarie de que se use la tecnología para destruir envenenar etcétera es decir da como que un efecto negativo ¿no? de bastante identificable Dix entonces bueno desde ese como que efecto negativo del arte y Samarcus precisamente como decías hay que tomarlo como un punto de reflexión para identificar pensar lo que no funciona correctamente en el presente pero como es marxista dice bueno no funciona bien el presente hay que transformarlo si es violento el presente en un sentido no violento o menos violento etcétera ¿no? pero no como que Marcuse estaría en el entero que también el arte no es cosa así nada más mercantil neutra debe causar un efecto a lo cual acá el término es conciencia ¿no? por el marxismo la conciencia o la subjetividad del receptor claro como es marxista dice bueno de la inconformidad de lo que vemos en el arte hay que pasar acciones políticas Kandinsky no va igual él se queda nada más en la esfera del arte y como diciendo bueno si el artista nos da una digamos ventana hacia lo espiritual ya estamos mejor que si solo somos hombres vulgares y utilitarios ¿no? es una visión aristocrática por cierto ¿no? de la política de la cultura Marcuse no está en ese terreno Marcuse es demócrata si en un sentido radical como Marx como Rosa Luxemburg etcétera decidiríamos digamos el arte sí tiene que dar un efecto importante en la conciencia o en la subjetividad del receptor así está de acuerdo con Kandinsky ¿no? pero ya en la cuestión política si hay divergencias importantes o sea no solo pues no solo una cuestión contemplativa incluso reflexiva ¿no? la que hagamos con el arte sino a partir del arte de la inconformidad por lo que vemos en el arte a acciones prácticas ¿no? pero de nuevo acá interesante siempre marcar ¿no? que este tipo digamos de concepciones estéticas nos piden del arte algo más que esté en museos que la gente lo compre o que esté ahí ya circulando de manera masiva como Huarco ¿no? acá es una tarea espiritual eso es metafísica mística ¿no? a final de cuentas acá va a ser ontología materialista marxista que básicamente nos va a dar más allá de la tesis del arte crítico hacia su época la tesis del cambio social como algo que también nos debe hacer imaginar el arte ¿no? entonces ya es otro terreno acá lo veremos con Benjamin por cierto sí muchas gracias compañera por compartir los testimonios yo igual les voy preguntando si hay alguna inquietud a lo que quieran compartir igual ya como para cerrar pero la idea sería esto ¿no? el arte debe cambiar tu vida Canisky segurísimo ¿no? en esta tesis ¿no? de que si un artista hace bien tu trabajo no te deja neutro como receptor a lo mejor de un artista sacas la inspiración para tú también ser artista ¿no? muy bien si algo les comparto de hecho en alguna medida sí tal vez pienso que Baudelaire pudo haber influido algo de que me haya decidido estudiar filosofía en lugar de quedarme con la biología digo no yo no llego para nada ¿no? que decidiera hacer poesía o algo así pero sí considero que personalmente Baudelaire no es neutro ¿no? en mi biografía ¿no? como que de Baudelaire igual me atreví a dejar trabajo de laboratorio que me ofrecían dije bueno pues igual me voy a aventar a las humanidades desde cero ¿no? también eso tiene eso sí consecuencias económicas importantes ¿no? si no naces como Kandinsky ya en la esfera aristocrática sería el comentario acá o para compartir bien voy a cerrar ya acá la transmisión nos vemos la siguiente semana compañeros compañeras igual ahí para seguir trabajando con Kandinsky muy bien hasta luego no veo si Diego está por ahí pero igual también ahí andas es que sí te daba un poco de ahí de la pantalla bueno estamos en contacto también Diego ahí te escribo nos vemos cuídense mucho hasta luego igualmente hasta luego gracias 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 ¡Gracias!